Pues exactamente 45, no me he equivocado seguro. Estamos aquí en la casita de los oficios, como pueden ver, gracias Animaciones Vau. Tenemos varias actividades durante las fiestas, una de ellas que nos han propuesto es esta. ¿En qué consiste? Pues en que los más pequeños de la casa puedan ver todos los instrumentos, bueno, y todos los utensilios que se usaban antaño. Aquí los estamos viendo y luego nos lo contarán. Y aquí tenemos también a los peques que están con diferentes actividades. ¿Lo pasamos bien? Sí, muy bien. ¿Y por aquí también lo están pasando bien? Seguro que sí. También tenemos, como ven las figuras, gracias al Castillo Encantado. ¿De dónde? Pues está claro, lo sabemos. El Castillo Encantado de Trigueros del Valle. Y tenemos ahí a los más peques de la casa que están a punto de poder ganar un karaoke, están a punto de ganar tarjeta regalo de Ikea o una cesta de Coca-Cola. Pero antes de nada, para nosotros es un privilegio, un artista a nivel nacional, un artistazo diría yo, le tenemos aquí a Tomás Potirón. Y con él comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Fuerzo aplauso! ¡Muchas gracias! Enseguida volveremos a escuchar, estaremos un poquito hablando con él y conoceremos las diferentes actuaciones que va a tener en los próximos días y aparte, hay que decir, has estado presente también en la provincia, por supuesto, es una tierra esta que está muy ligada, ¿no? Me suena bastante, porque me paso buena parte del año en Rueda, que es mi pueblo adoptivo, por decirlo así Muy bien, enseguida iremos con Tomás Fotirón, pero antes de nada, estamos aquí con nuestro concurso y con nuestros tres pequeñuelos que sí, lanzan bien a canasta Bueno, ven aquí, ven aquí un momento, ven de aquí, los tres, ¿cómo os llamáis? Yo Daniel Daniel Gabriel No, mira, la cámara está ahí, eso, ¿cómo es? Gabriel ¿Y? Sergio Y Sergio Y Sergio, el valor lo hemos visto que se iba a... Espera un momento, ya voy yo a por él, coged el otro, ¿dónde está el otro? Ahí, ahí está, voy yo a por este Os cuento, tenéis tres intentos para tirar a canasta Y lo primero de todo, lo primero de todo, todos vamos a aplaudirles, venga, fuerte aplauso Para que tengan el cariño, ponte aquí, ¿vale? Y tenemos que tirar a canasta, ¿de acuerdo? Tienes tres intentos, si lo consigues, si lo consigues, te llevo a canasta Y te llevas este fantástico karaoke ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Tienes tres intentos, si lo consigues, si lo consigues, te vas a llevar esta cesta de Coca-Cola Los tres, los tres a la primera, así se gana en la Ocho Valladolid Publicidad, en nada volvemos repartiendo las camisetas Un segundo ¿Queremos camisetas? ¡Sí! ¡Otra vez! ¿Queremos camisetas? ¡Sí! ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miércoles 11 de septiembre en plenas fiestas y el tiempo sigue acompañando. Ningún día ha llovido, lo cual nos llena de alegría como tiene que ser porque podemos estar por la calle, podemos disfrutar de las diferentes actividades. Estas fiestas están siendo todo un éxito. Había un poco de miedo, ¿por qué? Porque estábamos ya en septiembre, no estábamos en agosto y ahí entrando septiembre, entonces claro, la temperatura podía ser peor. Pero no, está más o menos respetando. Ayer pasamos el día de mayor frío en todas las fiestas, pero hoy dentro de que cabe no se está mal, ¿verdad? No se está mal, ¿no? Perfecto. Tenemos las camisetas. Que se vea en casa lo que se están perdiendo por no estar aquí con nosotros también. A ver, ¿queremos una camiseta? ¡Sí! Muy bien, pues no nos vamos a enredar más. Tomás, todos los años, siempre para empezar el programa ya es algo tópico, vamos a repartir las camisetas. Te invitamos a que las repartas, incluso las de esta también, ¿vale? Venga, pues subimos la música. ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡odar,请! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos vemos! ¡Por ahí! ¡Vamos! Por hoy, es una locura, es una locura. Por hoy ya se nos han acabado las camisetas, mañana más, pero también tendremos más concursos y ahora empezamos. Como decimos, nosotros queremos ser una actividad de las fiestas, pero también y sobre todo somos un medio de comunicación para que ustedes desde casa disfruten de las fiestas y moverse del sofá. Vamos a estar en diferentes lugares, como por ejemplo Siloe Fito Robles está ahora mismo en la Plaza Mayor de Valladolid, deleitándonos. Como saben, es un homenaje a Valladolid que cumple 25 años. ¡Le escuchamos! ¡Suscríbete al canal! No me mires, no me mires, no había ángel de custodiar a nada. Si los perros del pasado pisándonos la espalda... Estábamos en directo a Plaza Mayor de Valladolid. Toda la noche empezará Siloe, luego Dorian y después Corizonas. Un poquito de cada uno se los vamos a mostrar. También nos vamos ahora mismo con el Soccer Show. Nos vamos hasta El Lava. Allí también nos saluda, como ya es habitual cada noche, Lady Veneno. Muy buenas, Lady. Estás ya preparada, ya te vemos ahí. Hola, carichis, aquí estáis. Ahí estáis conmigo, en los camerinos del Lava. Aquí. Estamos a puntito, a puntito, a puntito de empezar. Y yo creo que os voy a enseñar lo que hay aquí dentro. A ver quién está. ¿Quién estará? Adelante. ¿Estás visible? Sí, sí. Ahí está mi compañera Norma. Norma Winchester. Qué maravilla. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás, hija? Bien, aquí, colocándome un poco. Colocándote el pelo. Sí, el pelo. Muy bien. Ella canta que te vuelves loca. ¿Puedes hacerles un gorborito o algo? Lo que tú me inspiras, veneno. Lo que yo te inspiro puede ser terrible. No, no, no. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever had. Qué bonitas las Jotas. Siempre me han buscado a mí las Jotas, de verdad, ¿eh? Sí. Qué bien cantas, hija, por candeado. Sí, 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 claro. Bueno, que os esperamos a todos en el Lava. Venidos para acá. Venid, venid. So can show. So can show. Besitos. Muy bien, Lady. Claro que sí, Norma, que estábamos conociendo también ahí. Vamos a seguir. Nos vamos aquí al ladito, en la cera de recoletos. Desde hoy mismo tenemos la feria de alfarería, que podemos disfrutar de ella. Y está Ingrid dándose una vuelta para ver cuáles son las novedades de este año y, por supuesto, lo que podemos encontrar. Ingrid, ¿cómo está el ambiente? Claro que sí. Claro que sí. Buenas noches, Eduardo. Aquí me encuentro en esta cera de recoletos, que es el 41 aniversario de esta feria de la alfarería y la cerámica. Como ves, han abierto hoy y ya está lleno de gente. Esto durará hasta el domingo que viene. Y queremos saber un poco, bueno, a ver si nos dejan pasar, porque como ves hay mucha gente, porque vienen puestos y alfareros de toda España, queremos saber un poco, por ejemplo, la cerámica Granados, que viene desde Córdoba, si es el primer año o ya ha venido más veces. Hola, no, es el cuarto año ya nuestro que venimos. Si es el cuarto año, supongo que habrá algo que haya que repitan. Hombre, claro, es una feria de las más importantes de alfarería de España, digamos. Entonces, es una feria que siempre se solicita con ganas de venir aquí. ¿Novedades de este año? Novedades. Nosotros no traemos novedades porque lo que traemos, lo tradicional de Lucena, sí traemos algunas novedades en cuanto a colores y eso, pero llevamos ya casi 15 años haciéndolo. Entonces, novedad, novedad. Bueno, la cerámica es una herramienta, una artesanía que es de tradición. Exactamente. Nosotros somos la octava generación de mi familia haciendo la alfarería. Mi hermana y yo, que somos los que estamos al frente de la empresa, somos los que estamos haciendo ahora llevar nuestra cerámica tradicional por toda España. Bueno, hoy es el primer día. ¿Cómo ves el ambiente de la gente de Valladolid y cómo ves que vayan a ir hasta el domingo, que es cuando termina? Esperemos que vaya bien. Hoy el día más o menos se está meneando, está viendo más o menos un poquito de público, está viendo, y esperamos que se siga meneando. Pues muchísimas gracias, te dejamos porque vemos que tienes mucho público que atender. Muchas gracias. Y como puedes ver, Eduardo, hay muchísimos puestos que vienen de toda España, esta en concreto era de Córdoba y además te comento que hay un concurso de modelado este fin de semana y pueden apuntarse durante estos días para poder acceder al concurso. Muy bien, pues ya saben, nos tenemos que ir apuntando. Muchas gracias, Ingrid. Te vas a Plaza Mayor, me parece, ¿verdad?, para hablar también con los artistas de esta noche. Así es, ¿no? Sí, la verdad es que esta noche nos espera una noche movidita, así que nos vamos yendo también a la Plaza Mayor. Muy bien, chao. Enseguida también conectaremos con ella. Vamos a seguir. Otro lugar donde queremos estar, en el auditorio de la Fina de Muestras. Allí están los chicos del humor de la ciudad, que no son otros que humor de protección oficial. Y creo que Fran el Chavo nos da, a ver si está por ahí, Fran para... Hola, Fran, a ver, oye, habéis estado de libres, ¿no? Que no, que no, que no, que yo estoy de tarde en Fasa, que hoy me toca currar, que yo no sé ni qué hago con esta camiseta en Renault porque la gente me mira mal. Es broma, es broma, es broma. Hoy arrancamos otra vez, arrancamos otra vez otros dos pases de esta semana larguísima de fiestas, pero con mucho humor, mucho humor de protección oficial. ¡Os esperamos! Y en Renault también. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, vamos a continuar, nos vamos hasta la Cúpula del Milenio. En la Cúpula del Milenio se encuentra nuestra compañera Samanta González, porque la magia está muy viva y la Cúpula es su lugar. Vamos a verlo, Samanta, ¿cómo está por ahí el ambiente? A ver si incluso tú te vas a animar a hacer algo de magia, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que de la noche a la mañana no me voy a convertir en maga, pero algún truquito os prometo que vamos a ver. Estamos disfrutando ahora mismo de un espectáculo de magia de salón, pero después vamos a tener muchos más espectáculos y va a ser Fernando el encargado de contarnos todo lo que vamos a poder ver en la Cúpula hoy y mañana. Sí, estamos haciendo la programación de las ferias con la magia en la Cúpula. Ya 19 años llevamos haciendo aquí la magia y tenemos los cuatro días de magia, la misma programación, con diferentes magos cada día. Tenemos todos los días y mañana es el último ya, a las seis magia infantil. Mañana precisamente el mago es Caíto. Luego tenemos las tres sesiones de magia de salón, como la que estamos viendo, la última de hoy. Y luego por la noche la gran gala de magia, que tendremos hoy la que corresponde. Estará de presentador Caíto, estará en la escena hoy Manu Vera y Jorge Moreno y mañana la programación de mañana, que es totalmente distinta a la de hoy, pero también desde luego los magos que traemos son de primer premio del programa nacional. Y precisamente uno de los magos que vamos a poder ver esta noche y que aún están a tiempo de venirle a ver es Manu Vera. Muy buenas noches. Hola, Samantha. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, hay que decir que yo le he dicho oye, ¿podrías hacerme un truquito para los espectadores de la 8 de Valladolid en exclusiva? Y me dicen, no, no. Un truquito no. Un trucazo. Es que se lo merecen, se lo merecen. Entonces, mira, he traído un libro de magia y lo he marcado. El juego que voy a hacer viene aquí escrito, así que voy a taparlo rápido, que si no van a ver el secreto. Por cierto, que lo he marcado con un estuche. Un estuche, sabéis que es un trozo de cartón. Yo voy a ir montando ese trozo de cartón lentamente, sin hacer ningún gesto raro, muy despacito, para que lo podáis ver en casa con las mangas. Vamos, y mangas. Y mira, solo queda chasquear para que aquí dentro aparezca toda una baraja y que podamos seguir con la magia. Seguir con la magia. Pero bueno, Manu, o sea, yo esto normalmente lo suelo ver en la televisión, claro, y digo, bueno, seguro que si estás de cerca ves el truco. Pero yo viéndolo desde cerca, ¿cómo lo has hecho? Con mucho ensayo, con mucho ensayo. Oye, que queda una horita para empezar la siguiente gala, que a ellos les da tiempo, que se vengan, que se vengan. Queda una hora, una hora, empezamos a las diez. ¿Qué tipo de trucos vas a hacer en esa gala? Pues va a haber esa escena. Entonces va a haber algo de cartas, pero también cosas grandes, con algún aparato, algún baúl. Lo que estoy seguro es que se van a divertir con toda la magia que van a ver. Bueno, les recomiendo que no se lo pierdan. Van a estar aquí en la cúpula del milenio, así que corriendo, corriendo para acá. Nosotros nos despedimos y nos vamos a otro punto de la ciudad. Eduardo. Claro que sí. Muchas gracias, Samantha. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a otra ubicación. Como ven, pretendemos estar en todos los lugares de interés que tiene la ciudad. Y nos vamos concretamente con los chicos de La Cubana, que están dando una guerra en estas fiestas que no pueden con ella. Adiós, Arturo. Vamos a verlo. Chicos, a ver si nos escucháis. Oye, ¿están en los camerinos? No, todavía no. Que voy a ver si estamos aquí en el teatro. Todo el día encerrado. Pero bueno, no lo pasamos bien. Hombre, claro. Madre mía. Nartón de reír. ¿Quién te hubiera dicho a ti que un funeral daría para tanto? Pues mira, no me lo hubiera dicho nadie. Y a ustedes seguro que tampoco. Claro. ¿A que no se lo imaginaban? Que un funeral pudiera ser una cosa divertida, una cosa, pues un canto a la vida. Pues eso es lo que estamos haciendo. Porque hay que cambiar el concepto. Los funerales no tienen por qué ser tristes. Un funeral puede ser una cosa alegre. Porque ¿qué hay más divertido, más bonito que la vida? Pensaba que ibas a decir, ¿qué hay más divertido que morirse? Hombre, pues no. Hombre, para algunos sí. Yo creo que algunos sería un descanso, sobre todo para los familiares. Mira lo que te digo. ¡Uy, calla, nena, que esto sale por la tele! Bueno, total. ¡Qué burra! Si tú has vivido plenamente, has hecho lo que te ha dado la gana, como ha hecho Arturo, pues qué más que cuando te mueras, despedirlo, pues celebrando, agradeciendo, con todos tus amigos, con toda tu gente, y divirtiéndote, ¿a qué se iba a ver? Ni más ni menos. Así que ya sabéis, los de la 8, los de la 8 de Valladolid. ¿Dónde tenéis que ir? Al Teatro Calderón. Claro que sí, al Teatro Calderón. Marana, pasado. Mira que el viernes y el sábado hacemos dos funciones. Espabilaros, ¿eh? Porque, como sigáis así, esto se está vendiendo, bueno, como los churros. Vaya, una barbaridad. Así que ya sabéis, qué brutal esto. ¿Has visto lo que has dicho? ¿Cómo dices eso? Pero tú no ves que la tele. Ahí teníamos cómo se lo pasan los chicos de la cubana. Yo creo que nos van a echar de menos, ¿eh? Cuando se vayan de aquí, porque se lo están pasando muy bien por Valladolid. Y aquí tenemos, como hemos dicho, a Tomás Potirón. Un fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, Tomás, hay que decir que tenemos un francés en Valladolid. Y, además, un francés que me imagino que tiene muy dentro del corazón a su abuelo. Porque gracias a su abuelo fue por lo que empezó uno en la música, ¿no? Efectivamente, te veo bien informado, sí. Tocaba el violín el de aficionado y por ahí quedó algo. A los cuatro años empezaste. ¿No hay edad para empezar? Pues empecé a tocar porque me dejaron a los cuatro años. Pero antes sí que, digamos que no fui a la música, sino que la música vino a mí. Y, aparte, cuéntanos, porque tú tienes un estilo muy particular, que es lo que te diferencia del resto. ¿En qué momento en tu vida profesional como artista cambiaste? ¿Cómo fue? Pues, mira, más que un cambio fue… ¿Una evolución? Sí, y un poco una lógica porque toqué un poco todo tipo de estilos. Venía de la música clásica, los estudios, estuve en la ópera de Madrid. He tocado flamenco mucho, pero desde pequeñito yo soñaba con ser estrella de rock. Yo tocaba la batería también y entonces, claro, luego tuve que centrarme en el violín porque es muy sacrificado. Pero también un punto importante fue la masterclass de música húngara, ¿no? Efectivamente. De eso, pequeñito, con diez años… A mí es que me ha gustado mucho siempre la música del mundo, también los pasodobles. Los escuchaba en Francia, era uno de mis discos preferidos. Hasta un disco de tuna, o sea que vamos… Bueno, quien te esté viendo ahora mismo y diga… Porque yo siempre insisto en estas fechas. Estas fechas son unas fechas en las que uno decide lo que hace el resto del año, ¿no? Parece que te planteas nuevas actividades. Si están ahora mismo en casa, en la familia y están valorando… Le apunto a la piscina, le apunto a la música, le apunto a no sé qué… Que ahora parece que apuntamos a nuestros niños a todo, ¿no? ¿Por qué deberían de apuntar a sus hijos a música? Es que me lo preguntas a mí y yo no lo concibo sin música, o sea… He leído en una entrevista que no tienes ningún recuerdo que no esté ligado a la música. Claro, claro, porque empecé el violín con cuatro años, pero antes pues había un piano en casa, mi hermano tocaba la flauta, mi hermana el piano, iba a sus clases, no sé ni cuándo fue, o sea, no lo recuerdo. Siempre ha habido música en mi vida. Te vamos a escuchar enseguida, pero antes de nada, dinos dónde vas a actuar, porque sé que vas a estar en Zaragoza, dentro de nada, pero también en Rueda vamos a poder disfrutar de ti. Dinos un poquito fechas. Correcto, pues mira, en Zaragoza será el 27 de este mes, el viernes 27, en el Teatro de las Esquinas. Pues Bionino de Rock, que es el nombre del espectáculo, será un poco lo que vais a ver ahora, pero con toda la banda también, la banda rock. Y luego en Rueda… ¿Qué te liga a la Rueda? Pues, a ver, Rueda es que yo crecí en el campo, entonces, claro, cuando llegué a Rueda, pues de repente era la vuelta a la infancia, pero con mi fascinación con España, que siempre he estado enamorado de España, entonces de repente era como mi pueblo, pero en España, o sea, que me tenía que enamorar. ¿Cuándo vamos a estar contigo en Rueda? En Rueda el domingo 13 de octubre. Domingo 13 de octubre, con la vendimia, ¿no? Correcto. Me imagino, perfecto. Muy bien, la última cosa, has estado en varios concursos en Francia, también en España, ¿cómo ha sido esa experiencia de estar en un concurso? Pues… Como GoTalent. Por ejemplo, pues muchos nervios, como un desafío y… ¿Lo recomiendas? Claro que sí, porque todas las experiencias son muy buenas, se aprende de todo, los buenos ratos, los malos ratos, experiencias diferentes y muy enriquecedoras, sin duda. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ahora, lo mejor de todo, vamos a disfrutar de su talento, que ya verán que tiene para rato. Tomás, todo tuyo. Tomás Cotirón. Tomás, todo tuyo. Tomás, todo tuyo. ¡Gracias! 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 Hola, chicas, ¿cómo os llamáis? Beatriz. Victoria. ¿Qué me estáis preguntando? ¿Vamos a salir en la tele? Tengo dudas, ¿vale? Según cómo hagáis el casting, ¿salís en la tele o no? ¿Vale? Vale. ¿Qué tal os he os dado del mosaico? Bien. ¿Bien? ¿Cantáis? Sí. ¿Sí? A ver, ¿cómo cantas? Es que es una pregunta. No, a ver, aquí no estamos en directo. Canta, canta, a ver. Venga, como si no pasa. Yo no quiero. Nada, nada, nada. Hoy te vas a ir a dormir tarde. Te tienes que quedar aquí con los mosaicos hasta las 11 de la noche. No, porque mañana tenemos colegio. ¿Y a qué hora hay que irse a dormir? A las 10. ¿A las 10 como muy tarde? Como muy tarde. Uy, pues no lo sé yo, ¿eh? Hoy vais a trasnochar un poquito, un poquito solos. ¿Sois buenas? Sí. ¿Qué tal ha sido el inicio de colegio? Bien. ¿Bien? ¿Los compañeros los echabais de menos o no? Sí, algunas sí. Te has quedado pensando mucho, ¿eh? Te has quedado pensando mucho. Bueno, estamos aquí en la casita de los oficios. Muy buenas, ¿cómo estamos? Alba. Alba, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí en la casita? Pues tenemos una casita que tiene un montón de objetos de los oficios antiguos, como carpintería, panadería, tenemos mosaicos. Mosaicos y carpintería es uno de los talleres que vamos a hacer hoy. También tenemos un montón de cosas que luego se pueden ver. Muy bien, luego volveremos por aquí, pero ahora tenemos un espectáculo que no puede faltar en las fiestas, ligado a la 8 de Valladolid, que es un fuerte aplauso para Tina en la ciudad de los cuentos. Claro que sí, hola, Tina. Hola, Edu. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Tina, en este momento estamos en tu mundo, ¿vale? En el mundo de los cuentos y en el mundo de los niños. ¿Se doy esto? Claro que sí, muchas gracias, muchísimas gracias, Edu. Vamos con la pulga. ¡Arriba a todos! Una pulga vecindera decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta salió. Y un perro bababundo, caminando muy despacio, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó arriba. Y así, sí, 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 viajó, cojo, en la oreja de un perro la nudo, la pulga gavia esperará, quién sabe hasta dónde llegó. ¡Arriba! ¡Vamos! Decidió salir de viaje, preparó su equipo y a la puerta se asomó. Y así, sí, 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 viajó, cojo, en la oreja de un perro la nudo, la pulga gavia esperará, quién sabe hasta dónde llegó. ¡Arriba! Y así, sí, 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 viajó, cojo, en la oreja de un perro la nudo, la pulga gavia esperará, quién sabe hasta dónde llegó. ¡Vamos! ¡Como me gusta la fiesta! Un aplauso para todos vosotros, que lo habéis hecho muy bien, pero sentaros, sentaros, porque ahora sí que vamos a empezar a Zolopo Troquear con todos vosotros. ¡Manos arriba! Bueno, primero, buenas noches, que me he puesto a cantar, os he saludado muy, muy deprisa, pero también quiero saludar a los niños que están en casa ya con el pijama puesto, porque mañana hay cole. Pero yo, bueno, no voy a tardar nada, ¿eh? No voy a tardar nada porque estoy deseando empezar a Zolopo Troquear con vosotros. ¿Sabéis qué es eso? Zolopo Troquear es pasárnoslo bien. Zolopo Troquear. Pero como que muy bonito, ¿qué? Está uno aquí, ¿eh? Intentando llevar las fiestas, lo mejor que puede, porque le toca trabajar y vosotros aquí aplaudiendo, bailando y silbando, fi, 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 muy bonito. ¡Perdone! Pero es que nosotros no estamos riéndonos, aplaudiendo, estamos Zolopo Troqueando. Bueno, la verdad es que Zolopo Troquear es reír, bailar, saltar, cantar, reír, aplaudir. Pues eso, lo que estabais haciendo, potroqueando, bailando, saltando, silbando y mira cómo está esto. Que no, vamos a ver, que potroquear es el eco. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy con todos los niños de casa y con todos los niños que estáis aquí, vamos a cantar el rock del eco. Lo que pasa, aquí va a venir el Lobo Rojo y como el Lobo Rojo no ha venido, estos niños me han dicho, no pasa nada, Tina, porque nosotros te vamos a ayudar. ¿A que sí? Y en casa también, ¿verdad? ¿Estáis preparados? Mira, ellos van a cantar. Ah, bueno, si quiere, yo le invito a cantar. Hombre, pues yo aparte de barrer, sé cantar, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y te canta? Bueno, pues te puedo cantar de todo, óperas, arzuela, pop, reggaeton, lo que quieras. Bueno, pues vamos a ver si puede demostrar sus dotes artísticas cuando quiera, vamos allá. Hombre, espera, que te voy a arrastrar un poco. ¿Qué me ha puesto aquí la música? A ver, me la voy a arrancar, ¿eh? Preparado. Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte da la vida, y el que te espera, y el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Basta, 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 basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. ¿No te ha gustado? No, 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 mire, ya... ¿No te ha gustado? Pues si tengo yo una voz... No, mire, ya que está sonando la música, mejor nos enseña a ver cómo baila, porque lo de cantar no hace falta. Total, ya tenemos muchos niños, ¿verdad que sí? Ah, bueno, pues bailar también. Ah, que sí, yo en casa también, ellos cantan. Cantar tanto o más como cantar, ¿eh? Sí, mira, mira, sujeta, sujeta. A ver, bajo de la música, mozo, ponme una salsa. Mozo, la salsa. ¡Ay, qué fácil! Sí, 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 ah, vale, sí, 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 vamos. ¡Vuelta, azúcar! Pero, 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 mire, mejor haga otra prueba, otra prueba, porque lo de la salsa no sé yo si se le ha dado muy bien, ¿eh? Me he venido arriba y se me ha caído el micrófono. ¡Hombre, la salsa no se me ha dado bien! Pues mira, nos vamos por un palo flamenco, si quieres. Pues venga, vamos allá, flamenco. ¡Traque! ¡Astitú, astitú! ¡Ja! ¡Astitú! ¡Astitú, astitú, astitú, astitú! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cambio, fea! ¿Has visto? Sí, muy bonito, muy bonito, pero flamenco, justo no vamos a bailar hoy aquí. ¿A que no? No, 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 no. Bueno, también está muy de moda que me ha apuntado yo a estas nuevas cosas que están viniendo, que es la bachata. La bachata, la bachata, lo tengo caramelo. Vamos allá. Un, dos, tres, cadera. Lo importante es la cadera. Un, dos, tres, cadera. Un, dos, tres, cadera. Un, dos, tres, cadera. ¡Hey! Muy bonito, muy bonito. ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha hecho! Eh, bueno, pero no, no, no. Oye, tengo una cosa que también, oye, que estamos aquí en Valladolid. Una jota. Una jota no puede faltar. ¡Uy, una jota ahora! Ponme una jota, Majo. ¡Arriba! ¡Hey! Giro, giro, giro. Muy bonito, muy bien, muy bien. ¡Hombre, hombre, hombre! Y cómo no, estando aquí en España, un paso doble español. Por favor, mozo, el paso doble. Déjame un pico, compañero. ¡Tinc, tinc, 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 para adelante, detrás, giro, hey! Vuelta, vuelta, lento, 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 ¿eh? No puede ser. Esto no puede ser. Basta, 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 basta. Basta, basta. Esto no puede ser, ¿eh? Mire, vamos a hacer una cosa. Aquí ya hay mucha gente que canta, que baila. Usted lo ha hecho muy bien, ¿eh? Como yo, pocos, ¿eh? Como usted, pocos, porque lo ha hecho muy bien. Pero lo primero que tenemos que hacer para estar encima de un escenario es saber en qué tipo de escenario nos movemos. Es decir, tener la noción del espacio donde nos movemos y este espacio va a ser un cuadrado. Arriba todos, arriba, arriba todos. Vamos a marcar el cuadrado estirando los brazos, así a un lado, al otro, al otro. Y en este cuadrado imaginario vamos a realizar diferentes acciones, como hacen los grandes artistas. Por ejemplo, saltar, bailar. Vamos allá con el baile del cuadrado. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues vamos allá. Tenemos aquí el baile, el cuadrado. Y es muy fácil, solo tenemos que decir a un lado y a un lado el baile del cuadrado. Y a un lado, a un lado el baile del cuadrado. Y a un lado y a un lado el baile del... Desde casa no os oigo, ¿eh? Desde casa no os oigo, ¿eh? El baile del cuadrado. Y a un lado, a un lado el baile del cuadrado. Vamos aquí arriba todos, venga. Todos los peques conmigo. ¡Vamos arriba! Vamos a empezar a la derecha. ¿Preparados? ¿Sí? ¡Preparados! Pierna derecha, vamos para allí. A un lado, a un lado el baile del cuadrado. A un lado, a un lado el baile del cuadrado. A un lado, a un lado el baile del cuadrado. A un lado, a un lado, no os oigo. A un lado del cuadrado. Y salto, y salto, y salto en el cuadrado. Y salto en el cuadrado. Y salto, y salto, y salto en el cuadrado. Y salto, y salto, y salto en el cuadrado. Voy de lado, a lado, el baile del cuadrado. A lado y a un lado, el baile del cuadrado. Ahora, peleo, peleo, peleo en el cuadrado. Peleo, peleo, peleo en el cuadrado. A un lado, a un lado, el baile del cuadrado. Ahora vamos a hacer una cosa que más me gusta a mí, que es amigarme. Mi amigo, mi amigo, mi amigo en el cuadrado. Mi amigo, mi amigo, mi amigo en el cuadrado. Y salto, y salto, y salto en el cuadrado. Y salto, y salto, y salto en el cuadrado. ¡Oye, oye, oye! ¡Vale, vale, vale! Un momento, un momento, sentarnos, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Y salto, y salto en el cuadrado. Porque este hombre se nos ha vuelto loco. ¡Ay, madre! Y salto en el cuadrado. Pues si se ha ido. Bueno, qué bien lo ha hecho, ¿eh? Me estoy viniendo yo arriba ahora con esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, mira. Yo es que aparte de barrer, también hago mis pinitos. Me gusta a mí potroquear también. Y hago mis pinitos de circo. ¡En el circo! Sí, sí, sí. Qué bien, en el circo. Porque mi sueño siempre ha sido que alguien llegase y me presentase así, tipo, ¡con todos ustedes, el maravilloso, el magnífico, por encima de Pirito del Oro, ¡Daniel Adebay! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Y eso ha sido? ¿Eso ha sido? ¡Vamos! Mira, además he barrido una cuerda por aquí, entre estas peluzas. Bien, y necesito, para asignarte mi número, Tina, dos staffs. Vale, dos staffs. Venga, tú misma, un staff y otro staffs. Uno que está aquí y otro que está aquí. Dos staffs. Ya están dos. Dos staffs porque están dos. Mira, chicas, esta cuerda está floja. Tenéis que agarrarla fuerte, 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 ponerla tensa. ¿Tenéis fuerza? Porque, hombre, yo he cogido unos pilitos este verano. Venga, vamos allá. Vale, pero está un poco alta. Bajadla un poco más. Un poco más. Ahí más. Un poco más. 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 Ahí. Necesito concentración, va. Y una, dos, allá que me voy. Bravo, 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 bravo. Redoble de tambores, chicos. Pensad, pensad, que me voy. Redoble. Voy a dar un giro, eh. Un, dos, tres. Uy, que me he ido. Oye, necesito para mi siguiente número, un pañuelo. Un pañuelo, un pañuelo, un pañuelo. Aquí tienen un pañuelo. Un pañuelo. Ay, este pañuelo. Este pañuelo. Este pañuelo. Este pañuelo. Muchas gracias. Dos pañuelos. Venga. Un pañuelo. Lo tengo. Gracias. Un pañuelo. Preparado. Una, dos, a ver cómo salgo. Tres y alejo. Bravo, 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 bravo. ¿Has visto? ¿Has visto? Muy bonito, eh. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Un aplauso fuerte para el staff de aquí, para el staff de allá y para él. Y bueno, vamos a continuar con el espectáculo. ¿Qué le pasa? Que me he venido arriba yo aquí con esto de saltar para adelante, para atrás, chicas. Es que ¿sabes qué le pasa? Que para actuar, para ser un artista hay que estar en forma, claro. Y tiene que estirar bien el cuerpo. Y para ello tiene que estirar con la batalla del movimiento. Arriba todos que vamos a estirar todos con la batalla del movimiento. Arriba. Es muy fácil. Palmas. Arriba desde casa también. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. A mover los pies sin parar un momento. Los pies. ¿Los pies? ¡Los pies! ¡Los pies! Los pies. ¡Los pies! Los pies. ¡Los pies! ¡Vamos! ¡Todo! Esta es la batalla del movimiento. ¡Todo! Esta es la batalla del movimiento. Mueve las rodillas sin parar un momento, rodillas, 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 solo las rodillas, muy bien, ahí, 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 sin mover el culete, más difícil ahora. Esta es la batalla del movimiento, esta es la batalla del movimiento, a mover cabeza sin parar un momento, a mover cabeza sin parar un momento, cabeza, 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 venga, sin marearnos, y ahora, más difícil todavía, vamos a mover todo el cuerpo. ¿Estáis preparados? Venga, vamos allá, a mover todo el cuerpo, una, dos y... Oye, muy bien, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Oye, qué bien, un aplauso bien fuerte, lo habéis hecho fenomenal, muy bien, muy bien, sin daros, sin daros, porque este hombre yo veo que va a tirar aquí todo el tenderete al final, porque es que la verdad es que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Muy bien, igual que todos los niños, pero... Bueno, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hija, es que me estoy animando, se me está mirando y se me olvida que tengo que barrer. ¡Anda, que tiene que barrer! Claro, me distraéis y claro, muy bonito, muy bonito, muy bonito, venís y me distraís, muy bonito, muy bonito. Bueno, perdone, pero es que si yo tuviera una escoba, le ayudaría, pero como no la tengo, pues no. Nunca hay que llevar solo una por si se rompe. ¡Que me voy a poner yo ahora a barrer! ¡Hombre! ¡Que yo estoy en ferias! ¡Ah, y en ferias qué? ¿La gente que se come el piso y me tira la servilleta al suelo o qué? ¡Ey, los vasos de plástico al suelo, anda, que no hay que barrer en ferias! ¡Ponte a barrer, anda! Vamos, vamos, está todo sucio por aquí. Si yo tuviera una escoba, 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 si yo tuviera una escoba... ¿Cuántas? ¡Ay, lo que yo barrería! Bueno, me ha barrer nada. Si tuviera, si tuviera, no, que la tienes. Ah, bueno, venga, vale. Y tengo eso, la acera de recoletos, toda llena de servilletas y vasos de plástico. Sí, es verdad. La gente hace así, se limpia al morrete y al suelo. Sí. No se tira nada al suelo, ni servilletas, ni palillos, ni vasos de plástico, nada. Que no, 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 que no se tira nada. Nada, nada, porque... Luego lo tengo que barrer yo todo, si no. Sí, yo barrería, pero es que yo prefiero soñar y cantar y bailar. Oiga, ¿sabe usted de una cosa? Mire, hay unos muchachos aquí en Valladolid, que se llama Eco Valladolid, que gracias a ellos son voluntarios... ...y los descampados están quedándose muy, pero que muy limpios. Ah, sí, no sabía yo eso. Sí, 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 y lo hacen voluntarios. Sí. Son chicos jóvenes. Pues me alegro que haya gente así, no solo gente que tira las cosas al suelo, o las pipas. Tuviera una escoba... ¿Cuántas cosas? Ay, barrería muchas cosas, pero... Empieza ahí barriendo por la moqueta, que mira, me tienes ahí esto, 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 esto. Bueno, mire, que yo ya estoy cansada de barrer, de verdad, que ya no puedo más, que es que yo venía a cantar el rock and roll del eco y al final termino barriendo el plató. Muy bonito, muy bonito, que ya no quieres barrer más, ¿no? Pues nada, mira, me voy, porque me has ayudado. Además, mira, me voy, porque tengo que ir a ayudar a mi tío, que tiene una granja, mi tío, y me tengo que ir a ayudarlo, que ahí, eso sí que es barrer. Tener una granja sí que es barrer, así que me voy. Que tiene una granja. Hoy ha salido este verdor, fíjate de lo bien que lo hemos dejado. Muchas gracias, que tiene, adiós, adiós, que dice que tiene una granja, con una vaca que hace, con una oveja que hace, y con un pato que hace, cuá, pero no, pero hace cuá, cuá, cuá. Y no solamente tiene uno, sino que tiene tres patos, tres vacas, tres gatos, tres ovejas, y así es, la granja de mi tío. Nadie lo sabe, ¿eh? ¿Cómo que no? La granja de mi tío. Tom, ay, Simón, no, es Tom, así es la granja de mi tío, Tom. Vamos arriba con la granja de mi tío, Tom. Arriba, 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 vamos allá. En la granja de mi tío, hay tres patos que hacen cuá, guía, 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 un pato aquí, un pato allá, un cuá aquí, un cuá allá. ¡Vuelta! La granja de mi tío. ¡Vuelta! La granja de mi tío. Hay tres patos que hacen cuá, guía, un cuá. Una cabra aquí, una cabra allá, un be aquí, un be allá. ¡Vamos arriba! En la granja de mi tío. ¡Una vuelta! ¡Al otro lado! La granja de mi tío. Hay tres vacas que hacen Una vaca aquí, una vaca allá Un mú aquí, un mú allá En la granja de mi tío Oye, por cierto, en la granja de mi tío ¿sabéis qué falta? Falta una gallina Y esa gallina hace... ¡Tiquiriquí! Pero lo que sí me he traído... ¡Sentaros, sentaros! ¡Los voy a enseñar los huevos mágicos de la gallina! ¡Sentaros! ¡Están aquí! ¡Mirad, mirad! ¡Ay no! Si es que todas las mañanas Cuando voy a por los huevos No encuentro huevos La gallina no pone huevos Llego a casa, espero, espero y espero Y así como por arte de magia ¡Un huevo! Otro huevo Otro huevo Y me encuentro muchos huevos Dentro del cubo del gallinero Y con todos esos animales ¿Sabéis qué hago con los de la granja de mi tío? Cantar el rock and roll del eco Y con ese rock and roll nos tenemos que despedir Así que no sé si lo puedo cantar Creo que ya no ¿Sí? ¿Me dejas cantarlo? Pues Edu, quiero que salgas a bailarlo aquí conmigo, por favor ¡Ay, venga, que sí! Tú solamente tienes que mover los pies Arriba todos ¡Claro que sí! Vamos Edu, sal a bailarlo con nosotros Que es muy fácil, ¿eh? Es facilísimo Con esta canción Justo Rosa, el que quería Nos vamos a despedir Con el rock and roll del eco Edu, chicos Si digo eco, tienes que decir eco, ¿eh? Espera, espera, que seguro que le queda mejor a una de las pequeñas Ahí está Eco, eco ¡Eco! ¡Eco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eco! ¡Eco! ¡Ponme el rock and roll del eco! ¡Ja, ja! Lo que va a pasar No puede ser Todo lo que digo Se escucha otra vez Este es el rock and roll del eco Que todos escucharán Si digo hola ¡Hola! ¡Escucharás! Esta situación No puede ser Porque lo que digo ¡Vamos! Se escucha otra vez Este es el rock and roll del eco Que todos escucharán Si digo chao 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 Escucharás Bueno Y con este rock and roll Edu Nos vamos a despedir Muchísimas gracias A la 8 de Valladolid Por hacer Este espacio Para los niños Gracias a los técnicos de sonido A Edu A todos los presentadores Y gracias Valladolid Por seguirnos Muchísimas gracias Un aplauso Que se lo merece Y también para el Robo Rojo Y para el Barrendero Que estaba por ahí Robo Rojo Ven para adelante Ven para adelante Que no se te ve Por aquí 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 Ven Este es el rock and roll del eco Que todos te escucharán Chicos Vamos a hacer una cosa Porque es que las fiestas continúan ¿Y dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir con nuestra compañera Ingrid Zara Que se encuentra en el concierto Que saben que tenemos de Valladolid En el día de hoy Está con uno de los protagonistas Está con Fito Robles Está con Siloé Ingrid Te escuchamos Mira Eduardo Estoy encima de este escenario Y es que cada día Me gusta más pisar este suelo Vaya conciertazo ¿Con qué concierto hemos empezado En la noche de hoy? Siloé Les tengo aquí a los dos A mi lado Y bueno Habéis terminado el concierto Dándoos un abrazo ¿Qué significado tenía? Pues es el fin de la gira Bueno, un abrazo enorme para Edu Y para todos los chicos Es el fin de la gira Llevamos mucho, mucho camino Muchas veces no se ve el trabajo Que hay detrás Muchas horas de furgoneta Que a veces es muy poco agradecida Pero muy agradecidos entre nosotros Que al final del camino Somos como hermanos Tenemos muchas discusiones Muchas alegrías juntos Es muy emocionante Cuando estás arriba Cuando estás abajo Y ese abrazo Pues significa Que al final Estamos aquí Porque el trabajo Nos ha dado esta recompensa Que es increíble Y la gente de Valladolid Saltando y votando con nosotros Estamos muy emocionados Uno de vuestros mayores éxitos Es la canción de la verdad La canción de la niebla Con la que habéis terminado Habéis hecho vibrar El público de Valladolid Bueno, sois muy conocidos Sobre todo aquí en Valladolid Pero esta noche ha sido especial No es así Además esa canción Va sobre una chica de Valladolid Además O sea que ha sido Ahí como La cuadratura del círculo Que te miren Que te vean en casa Porque quieren verte Ha sido un poco La cuadratura del círculo Cerrar ya toda esa etapa Muchas cosas buenas Muchas cosas malas Y empezar Una nueva etapa Ahora Muy reforzados Gracias a cositos como este Claro Chicos Ahora tenéis un parón Sacasteis vuestro Vuestro último trabajo El año pasado No es así Y ahora Paráis Este ha sido Vuestro último Vuestro último concierto De toda la gira ¿Por qué habéis elegido Valladolid Para terminar la gira? Bueno Aparte de porque sea Nuestra casa Y lo he dicho En el escenario Hemos recibido el programa Como cualquier Valladolid soletano En nuestra casa Y nos ha hecho Muchísima emoción Abrir las páginas Y viendo quien tocaba Y ver nuestra jeta ahí Y nuestro nombre Que hemos peleado tantísimo Por estar aquí Y oye pues Vamos diciendo A todos los sitios A todos los lugares de España De los que vamos Que somos vallisoletanos Que somos castellanos Que cantamos en español Que eso tiene que darse Muchísimo valor Y que esté en alza Y como no Pues el broche de oro Sería acabar Toda la gira En Valladolid Con este público En nuestra casa Y además muy cerquita de aquí Y pues muy emocionados Ingrid A ver normal Además en vuestra casa Como decías Tiene que ser aquí Ingrid me escuchas Y bueno yo Yo por último Ingrid una cosita solo Me parece que me estás hablando Eso es Sí, sí Te estoy hablando Simplemente para que Le puedas transmitir A Fito Que todo el éxito Que tenga Es por el trabajo Que ha hecho Y nosotros lo sabemos bien Es un excompañero De aquí de la casa Que decidió Dejar Lo que era Una de sus profesiones Por dedicárselo Por completo A la música Y hay que darle La enhorabuena Porque se lo está trabajando Y lo está consiguiendo Si puedes Transmiste De nuestra parte Eduardo Te oigo muy bajito Porque Dorian Están empezando ya A Bueno pues A practicar Pero me imagino Que lo que me hayas dicho Es Que les demos La enhorabuena Que muchísimas gracias Por estar esta noche Con nosotros aquí Y por favor Que les mandéis Un saludo A los de la 8 Porque además También ha sido tu casa Como no Como no Y compañeros Un saludo enorme Y un abrazo gigante Para toda la gente Que hace posible la tele Que no solo es Edu Ivana Y esta gente maravillosa Que está aquí Por cierto Un saludo gigante A Edu Que además cumple 10 años Que lo sé yo Que le he cotilleado por ahí Y a toda la gente Que hace posible Que todo esto se retransmita Porque hay mucha gente en casa Al que no puede salir de casa Porque Por muchas circunstancias No pueden llegar a ver las fiestas Y disfrutarlas En persona Y gracias a la 8 Es posible Así que muchas gracias amigos Te tienen fichado Edu Ya saben todo de ti Sí, sí Chicos muchísimas gracias Y nos despedimos Porque Dorian comienza Y no nos lo vamos a perder Vamos a estar aquí también De acuerdo Gracias Ingrid Muy bien Bueno pues Ahí teníamos Si lo es Seguro un éxito Que año a año Va a ir Llegando a copas más altas No tenemos Ninguna duda Nos vamos a publicidad En nada volvemos Porque ya tenemos Unos bailes regionales Aquí Esperando Enseguida volvemos Exactamente 17 grados Hace en la ciudad Bueno Teniendo en cuenta Que estamos En estas fechas Tampoco nos podemos quejar tanto ¿No? Marta Perfecto el día Ahora enseguida Conoceremos a Marta Y por supuesto Al grupo de danza La victoria Y los dulce de enero Pero antes de nada Me gustaría hablarles De lo que ha ocurrido hoy Vemos las siguientes imágenes Compañeros Están viendo Como se inauguraba La 85 edición De la feria de muestras Nosotros ayer Estuvimos Por allí Con el director Para que nos contara Cómo eran todos los preparativos También Vimos los hinchables Que van a estar Hasta el domingo Estuvimos con Media Mark Pero hoy Vamos a seguir En la feria de muestras Verán Diferentes opciones Para que vayan estos días Y tiene que ser Una cita Obligatoria Dentro de nuestra agenda De las fiestas De Valladolid Hablamos ahora De folclore Y como había dicho Estamos aquí con Marta Hola Buenas noches Marta Coméntanos un poco Desde el grupo de danza De la victoria Cómo van las fiestas Cómo las preparáis Y qué actividades tenéis Bueno pues nosotros Dentro del colectivo Amigos de folclore Que somos 8 grupos De danzas de Valladolid Realizamos las actividades De folclore Que se celebran En las fiestas Entonces todos los fines de semana Tanto el sábado Como el domingo Siempre hay alguno de nosotros Algún grupo de folclore Que está bailando En diferentes sitios En Valladolid Nosotros Nos tocó el sábado pasado Entonces la semana De antes de fiesta Nos dedicamos a ensayar Y ahora ya a disfrutar Del resto de los días Es mejor ¿Qué preferís? Nosotras sí Nosotras preferimos el primer día Porque luego ya tenemos tiempo Para disfrutar De todo el resto de eventos Que hay en las fiestas Y llegamos en la tele Y os liamos Bueno no hombre Un placer siempre estar Y que os acordéis Un año más de nosotros Porque en todos los sitios Hay hueco para el folclore Entonces un placer Que siempre nos dejéis Una pequeña ventana Del televisor De las casas de la gente Para mostrarles Lo que todos los grupos De Valladolid Realizamos todos los años El trabajo que hacemos Durante el año Las piezas que intentamos Recordar Recuperar Y bueno Y todo el trabajo que tenemos Un placer Por supuesto que sí ¿Con qué nos vais a delitar? Bueno vamos a bailar Dos piezas Que nos gustan mucho Una es una jota Que se llama Las flores Que es una música de candeal Pero bueno En este caso Nuestros amigos Rafa y Fernando Nos la van a tocar A la dulzaina Y a la caja Y después vamos a bailar Otra jota De la provincia de Palencia Que en este caso Va a ser Ana La encargada De que con la pandereta Nos la cante Y bueno Son dos piezas Que nos gustan mucho Y además nos hacen Especial ilusión Porque bueno Este año Cumplimos 30 años Del grupo de Haz la victoria Lo vamos a celebrar Por todo lo alto Y estas van a ser Dos de las piezas Que vamos a tener En esa celebración Como de las más importantes Para nosotras Pues enhorabuena Que lo disfrutéis Y después de que veamos Esta pieza Lo que hacemos Es irnos Con una expo Increíble Que vamos a tener Como habíamos dicho En la feira de muestras La expo de Star Wars No tiene desperdicio Así que hoy Es para dejar el bando A un lado Y quedarse con nosotros Claro que sí Que estamos en fiestas Nos quedamos con vosotras Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 No sé si les sonarán algunos de estos personajes que están viendo ahora mismo o algunos de los elementos de esta escenografía de aquí pero bueno, estamos aquí con Gorka para que nos cuente en qué exposición estamos porque yo creo que mucha gente ya con esto lo habrá adivinado, yo creo Sí, hola, buenos días es Starcon Exhibition, es una exhibición basada en el universo de Star Wars y un poco lo característico de nuestra exposición son las figuras a tamaño natural hay alrededor de 30 figuras escala 1-1 que las colocamos formando distintas escenografías si os parece pues las vamos viendo Sí, vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo un poco el recorrido por aquí a lo largo de los pasillos de esta exposición porque a pesar de que eso sea lo más característico de esta exposición estáis viendo ahora mismo que también hay figuras muy pequeñitas Sí, las figuras pequeñas las ponemos en dioramas esta por ejemplo es la carrera de las vainas del episodio 1 entonces pues nosotros siempre opinamos que las figuras a la hora de exponerlas es mejor tenerlas en una composición, bien sean pequeñas o grandes entonces siempre las ponemos componiendo escenas Alguna escena de alguna película, esta por ejemplo nos decías que era de la primera película Sí, del episodio 1 Pero luego hay también, aunque no hay escenas, hay figuras de varios personajes Sí, hay figuras antiguas de los años 70 que tienen un valor para coleccionistas elevado hay figuras muy difíciles de conseguir no me atrevo a decir que hay alguna única pero casi única Pero casi, ¿no? Que puede haber solo media docena en el mundo Bueno, pues yo creo que la gente no se podría perder esta exposición porque además es la primera vez que venís aquí a Valladolid Efectivamente, esta exposición la llevamos recorriendo España durante los últimos cuatro años y ha estado en distintas ciudades pero a Valladolid es la primera vez que viene ha estado en Bilbao, ha estado en Tarragona, ha estado en Gijón, ha estado en Santander pero a Valladolid estos días de septiembre va a ser la primera vez que todos los vallisoletanos van a poder disfrutar de ella Disfrutar de ello y de estas figuras como estamos viendo por ejemplo esta que es de las más grandes yo creo que tenemos en la exposición Esta y alguna otra que ahora veremos pues mide más de tres metros y bueno, este es un D-Wack que es uno de los bichos que salen en las películas ¿Cuántas figuras acabáis traído a esta exposición? La exposición completa tiene más de mil figuras lo que pasa que en cada ciudad dependiendo un poquito del espacio y de la composición pues a veces se traen todas, a veces no Aquí habrá entre 500 y 1000 La cifra exacta no te puedo decir pues alrededor de 700 o por ahí Ahora es verdad que es el primer día de la feria de muestras y todavía como que no ha dado tiempo a que venga la gente pero yo creo que esto se llenará de fans de Star Wars Espero que sí, en todas las veces que se ha expuesto ha habido colas Acabamos de inaugurar, es un día laborable a la mañana pero bueno, a partir de la tarde yo espero que se llene ¿Por qué habéis decidido venir aquí a la feria de muestras de Valladolid? Bueno, Valladolid era una plaza importante y la teníamos pendiente Entonces hemos estado en otras ciudades y Valladolid era un poquito la asignatura pendiente Entonces pues con esto la saldamos y esperamos no ser la última vez que vengamos Ahora vamos a ver una de las escenografías más grandes que mide casi 80 metros cuadrados Y esta representa la batalla del bosque de Endor Entonces bueno, pues ya veis la escenografía, también hay figuras de 4 o 5 metros Ahí hay una de metal que pesa 400 kilos que tuvimos que traerla con un tráiler Entonces aquí también la gente pues con el sonido, con la ambientación y tal pues se pueden sentir casi dentro de la película Claro, bueno, pues nosotros yo creo, Borca, que nos vamos a quedar aquí dentro de esta peli, ¿no? Nos vamos a quedar aquí y vamos a esperar a que venga la gente porque seguro que vienen niños, vienen mayores y vienen de todo tipo de edades Sí, sí, generalmente suele ser un público familiar pero también hay muchos adultos que vienen solos pues porque en su niñez vieron las películas y quieren rememorar un poquito la saga Es una de las sagas más famosas de la historia del cine Bueno, pues cómo no venir a esta exposición, ¿no? Así que aquí nos quedamos, Borca y yo Bueno, hasta el domingo ¡Buenas tardes! Que tengan todas estas nobles compañías Que venimos a obsequiarles con la jota la pernía No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada Para tocar el tambor no quiero más compañía Que la que tengo a mi lado Que la que tengo a mi lado Que es una flor escogida No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena De una morena linda y salada Que lleva ojos de enamorada Si quieren saber, señores, dónde está mi residencia En la novia En la villa de Cervera De la provincia de la provincia En la provincia de la provincia de la provincia de Palencia No voy por agua ni por arena Voy por los ojos de una morena de una morena, linda y salada, que lleva ojos de enamorada. Allá va la despedida, la que echó Cristo en Belén, por Cristo un dominum nostrum, rellene eternamente. Amén. Y continuamos aquí en la Plaza Zorrilla, la verdad que estamos encantados de estar también, acompañados. Muchas gracias y un aplauso para vosotros por estar esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a conocer a Margie y Karol. Muy buenas. Buenas. Contadnos, contadnos un poco cómo fue el hospedaje de San Benito el lunes, ¿verdad? Fue cuando estuvo disteis. Contadnos. Pues bien, estuvo muy variado, fue un espectáculo muy bonito. Había danza oriental y nosotros pusimos nuestro toque de danzas indias. Así que ya el espectáculo es de danzas orientales, porque hay más variedad. ¿Cuántas chicas y chicos bailan danza india aquí en Valladolid? Pues poquita gente. La verdad es que no se anima. Valladolid no se anima y venimos hoy a animarles. Hemos traído un par de alumnas que han hecho un taller de dos horas y en dos horas se puede aprender esto. ¿Estáis preparadas? Sí. Hay salida por allí y hay salida por allí. No, no, nos quedamos aquí. Por si acaso en este momento decimos... No, nos quedamos. ¿Lo tenemos bien preparado? Sí. ¿Sí, no? Creemos que sí. De todas formas son muy buenas profesoras. Bueno, contadnos cómo ha sido la experiencia, esos dos o tres años que lleváis ya bailando. No, dos años. Este es el segundo año que bailamos ya. Y la experiencia es de verdad que yo os lo aconsejo a todo el mundo que venga a bailar. Te transmite una energía, esa alegría total y de verdad es muy bonito. Muy bien. Chicas, ¿con qué nos vais a sorprender? Porque antes nos vamos a ir a la feria de muestras. Pues vamos a bailar dos piezas de Bollywood. Uno es más con toques de vangra, de folclore y el otro es un Bollywood más moderno, más cañero. Es algo así como... ¿no? ¿o no? No, lo vas a ver. Perdón, perdón. Me he atrevido, me he atrevido demasiado. Disculpad. Nada, nada. Y nos colocando porque nos vamos ahora al stand de Ikea en la feria de muestras y a la vuelta bailamos estilo Bollywood. Qué ganitas, ¿verdad? Nos vamos a Ikea. Este bonito dormitorio que estáis viendo aquí ahora mismo es lo que podéis ver si venís aquí a la feria de muestras de Valladolid, porque si no lo tendréis que ver también en la portada de la revista de Ikea desde vuestras casas. Pero bueno, nos hemos venido hasta aquí porque yo creo que Manuel nos va a explicar un poquito más por qué han venido por primera vez la empresa Ikea aquí a la feria de muestras de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues este año hemos decidido venir aquí a la feria de muestras un poco para probar un nuevo formato, acercarnos un poco más a nuestros clientes y aprovechando que celebramos las fiestas de Valladolid, nosotros celebramos que lanzamos un nuevo catálogo, entonces hemos querido venir aquí pues para festejarlo y unir un poco las dos actividades. El nuevo catálogo es este que tenemos aquí en la mano ahora mismo, ¿verdad? Sí, hemos querido hacer una recreación aquí en la propia feria de muestras, en el propio stand y tenemos varias novedades aquí en el propio stand, como por ejemplo... ¿Y nos vas a explicar? Porque antes estamos escuchando una música muy bien, ¿no? Sí, os voy a enseñar aquí Symphonies, que es un nuevo altavoz Wi-Fi que lanzamos este año como novedad y este por ejemplo en concreto se puede colocar en una mesilla, como estantería y se puede... De forma como que fuera como de un libro casi, ¿no? Sí, entonces es un vínculo con Sonos, una marca bastante buena en cuanto a sonido, entonces Ikea y Sonos se han asociado para lanzar estos altavoces. Entonces aquí podemos controlar el volumen, seleccionar la canción para que un poco nuestros clientes conozcan de primera mano cómo funciona. Claro, porque al final es verdad que como la particularidad que tiene la empresa Ikea es que la gente viene y lo prueba. Eso es, sí, sí, sí. O sea, a nosotros nos gusta que el propio cliente experimente con nuestro producto y sentirnos cerca de él para darle una mejor experiencia de compra y él en su casa tenga un producto muy bueno. Claro, es que al final yo creo que ese es el valor añadido que tiene quizás esta empresa, el poder probar, porque yo creo, mira, ahí hay una señora que ya está probando los cajones, antes otra se ha sentado en el colchón. Es que lo puedes probar antes de que te lo lleves a casa. Sí, eso es. Y aparte de este altavoz pues tenemos otro que tiene forma de lámpara que se puede poner en un despacho, en una mesilla, donde cada cliente quiera. Sí, es el que vemos ahí al fondo, ¿verdad? Que tiene como forma de lamparita. Sí, es una lamparita que luego además se puede regular la intensidad y se puede conectar a través del móvil de forma inalámbrica. Otra de las cosas que tiene Ikea y que también habéis traído a este stand es una mesa donde planificáis, ¿verdad? Eso es. Cómo hacer los dormitorios, que pueden ser, bueno, dormitorios, cocinas, cualquier lugar de la casa y también negocios. Eso es. Tenemos un equipo de Ikea Business que planifica salones, dormitorios, cocinas, cualquier punto de la casa que el cliente quiera e incluso negocios para, por ejemplo, un restaurante, una peluquería, una tienda, cualquier cosa nosotros nos adaptamos al cliente. Y lo bueno de todo esto es que si traen niños, si son familias grandes con niños, mientras planifican, hay zonas de descanso, ¿no? Eso es. Tenemos aquí una zona de descanso pues para que la gente se pueda sentar, también los niños puedan jugar. De hecho, aquí tenemos una zona donde aquellas familias que quieran comprarle algo a los niños. Hoy es verdad que es el primer día, pero bueno, esperamos que este stand de Ikea tenga mucha acogida. Así que les invitamos a todos a que se vengan, ¿no, Manuel? Si necesitan, aquí tenemos el catálogo para recoger todos estos productos un poco pensados en el cliente para que aquí puedan coger pequeñas cosillas que necesiten. Y si luego necesitan algo, un mueble más grande, pues nosotros en Río Shopping les esperamos. Pero vamos, estos días vamos a estar hasta el domingo aquí en la feria de muestras para todo lo que necesiten. Pues nada, yo aquí me quedo con Manuel, Edu, aquí os esperamos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 madre. Bueno, a ver, ahora que ya ha comenzado la música, cuéntame cómo se baila, cómo se baila este ritmo. Vamos a ver, enséñame. Es que no me sale, no me sale. Bueno, pues vamos a ver si nos enseña a alguien más a bailar. Vamos a ir por aquí. Mira, mira, vemos ahí uno que lo está dando todo, vamos a acercarnos. Oye, ¿cómo te lo estás pasando tú, no, en este concierto? Muy bien, gracias. Dándolo todo, bailando, ¿me enseñas a bailar un poco? No, no, no soy un juglar, lo siento. Bueno, pues nada, no se anima nadie a bailar, yo que tenía hoy ganas de bailar. Vamos a ver por aquí, chicos, si estáis disfrutando de este concierto. Sí, claro, llevamos aquí desde las 7 y cuarto y ha estado todo genial. Muy buenos músicos, muy buena la calidad del sonido y estupendo. Yo estoy intentando que haya alguien que me enseñe a bailar el Funky Fusion, que es lo que vemos en Depertios al Trio y nadie me enseña. ¿Me enseñaríais vosotros? Este tío que es bajista de jazz, fijo que te enseña bien. ¿Me enseñas? A ver, yo no sé bailar, yo no sé bailar, pero bueno, si es solo dejarse llevar un poquillo y ya está. Vamos a dejarnos llevar desde aquí, desde las moreras, vamos a ver cómo se nos da, yo te copio, ¿eh? Venga, dale. Oye, no está mal, ¿no? No está mal. Bueno, bueno, menudo ritmo, menudo ritmo que os marcáis. Muy bien, bueno, pues ahí estábamos viendo. La verdad que sí que se estaba notando que es un día de diario, que ya a estas horas 10 y 25, me imagino que mañana habrá mucha gente que tenga madrugar y en las playas de las moreras había poquita gente. Pero bueno, aún así seguro que hay mucho más ambiente, por ejemplo, ahora enseguida cuando iremos a la Plaza Mayor de Valladolid, porque no sé si Dorian ya está actuando o estará a puntito. Pero antes de ir a ello, vamos a terminar con nuestra compañera Marta, que estaba dando una vuelta por la feria de muestras y nos va a hacer la última aparición en la que van a ver cómo una caravana no tiene nada que envidiar algunas casas. Es una barbaridad lo que nos van a mostrar. Vean. Bueno, Edu, seguro que pensáis que estoy ahora mismo en el comedor de una casa, en una cafetería, pero no, porque, Iago, cuéntanos dónde estamos. En una autocaravana, ¿no? Bueno, en una furgoneta camper, sí. Estamos en una Clever, una Family 600 y, bueno, si queréis os la enseño un poco y... Pues yo creo que será lo más interesante, que nos enseñéis un poco cómo es, porque es digno de ver, además. Sí, la verdad es que en tan poco espacio no puede estar más aprovechado, la verdad. Aquí, esto que parece el techo, esto sería una cama que se bajaría. A ver. Vale, se bajaría, sería una cama de matrimonio de 1,30 de ancho por 2 metros de altura. O sea, aquí entraría un chico alto como yo, entraría perfectamente. Y además es muy fácil de manejar. Sí, es fácil de plegar, es muy sencillo, aparte luego la altura, ya veis que, vamos, entra todo. Que cabe hasta una persona alta porque tú eres alto, vamos. Sí, yo soy 1,90 y entro perfectamente. Luego aquí tendríamos esto que es el salón, digamos, serían los dos asientos también de, dirían los pasajeros, y esos serían los dos asientos, el del piloto y el del copiloto, que se podrían girar. Claro, y al final queda como una mesita donde se puede comer. El comedor, esto sería el comedor. Esta mesa también sería extraíble, se podría sacar. Y luego aquí podemos ver lo que es el baño, ¿vale? Tenemos ahí el urinario, tenemos aquí el lavabo. Y aquí la sorpresa, ¿no? Y esta es la sorpresa de todo, que es, la verdad, uno de los diseños muy bonitos que han hecho. Y aquí tendríamos la ducha. Sí, que al final la cosa de esto es que en muy poquito espacio se puede vivir perfectamente. Eso es, es todo muy práctico, ¿vale? Y lo tendríamos aquí, tendríamos, cerraríamos lo que es la ducha. Más estas puertas están muy bien, porque anteriormente, bueno, pues habría problemas con el agua, que se podría salir con todo esto, está perfectamente solucionado. Bueno, pues vamos a salir ahora por aquí, porque no es la única caravana que tenéis aquí en este stand, ¿verdad? No, tendríamos otros vehículos aquí que están en stock, digamos, son vehículos de segunda mano. Y luego también tendremos autocaravanas también, pues, para la venta y también nos dedicamos al alquiler. Así que, bueno, un poco de todo. ¿Y por qué habéis decidido, acompáñame por aquí que vemos más caravanas, por qué habéis decidido venir a esta feria de muestras de aquí de Valladolid? Bueno, porque estamos un poco locos, Fernando y yo, y nos hemos decidido, pues, intentar aprovechar, pues, para vender todo lo que son los vehículos que tenemos en stock, mostrar al público lo que son los nuevos modelos de Clever y nada, más o menos por eso. ¿Qué acogida esperáis? Porque yo de momento hoy es el día de la inauguración y ya estoy viendo aquí muchísima gente que yo creo que le da curiosidad, ¿verdad? Sí, la verdad que todo este mundo está muy en auge y llama mucho la atención lo que son las camas así. En esta, la Renault Traffic, la cama levable, todo eso llama la atención a mucha gente. La verdad es que sí. Bueno, pues nada, esperamos que tengáis una muy buena acogida, tanto hoy como durante estos días. Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos. Pensábamos al principio, no habíamos hecho todo el stand, pensábamos acabarlo todo, pero la verdad, con la afluencia del público no hemos podido hacer nada. Bueno, pues yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿verdad? Con que invitamos a todo el mundo a que se venga aquí hasta esta. Estamos hasta el domingo, tanto Autocaravanas Burgos, que es Fernando, como yo Autocaravanas Cantabria, aquí estamos para lo que queráis. Bueno, Fernando, pues ya como para despedirnos así el reportaje, cuéntanos, invita un poco a la gente a que se venga también a conoceros, ¿verdad? Sí, pues hombre, la gente de Valladolid, pues nosotros estamos en Burgos, estamos muy cerquita, pero podéis acercaros a conocernos, ver lo que hacemos, camperizamos, alquilamos vehículos, vendemos, autocaravana nueva, camper, y bueno, intentamos dar un buen servicio y hemos venido hasta aquí, pues eso, para que nos puedan conocer, de hecho tenemos bastantes clientes por aquí y es lo que nos anima un poco también venir hasta aquí, tanto desde Cantabria como desde Burgos. Pues nada, aquí nos quedamos con el cántabro, el burgalés, que nos enseñen un poco más esto, porque es muy curioso, la verdad, así que... Me alegro que os guste. Adiós. Adiós. Chao, chao, aquí estamos en una calabana, en la casita de los oficios. Mire, 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 mire lo que me sale, se ve, ¿no? Se ve, ahí, cómo me van saliendo, pues no son unos cuernos, ¿eh? Aunque no lo sé, Ivana, ¿tienes algo que contar? Bueno, vamos a seguir, vamos ahora a continuar. Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo, muy bien. Bueno, antes de nada, contadnos cómo ha ido el día con los más pequeños. Ahora ya la casita de los oficios, vamos a cerrarla, está claro, pero los peques han respondido, ¿verdad? Han estado pasando por aquí toda la tarde, disfrutando de ver cómo vivían antaño, los oficios de antaño, y haciendo unos talleres con nosotros de mosaicos y panaderías. Han estado genial la tarde. Bueno, háblanos un poco de qué es esta casita y cómo es. Pues aquí tenemos distintas cosas, por aquí tenemos la zona de costura, aquí la de las pieles, por aquí tenemos la de jardinería, ahí tenemos el pan y las cestas. O sea, le hacéis una visita dentro de la casita para que... Sí, les explicamos un poco cada oficio y todas las cosas que tenemos. Muy bien, pues esto es gracias a Animaciones, Vau, que vamos a bajar un momento. Por aquí, porque está otra compañera que nos va a explicar lo que hacen también en la parte de fuera, que lo han estado haciendo con todos los peques. Te devuelvo el artilugio, ¿cómo se llama? Este es un cliente para la paja. Eso es, muy bien. A ver, háblanos un poco de todo lo que tenemos por aquí fuera. Pues a ver, aquí hay un poquito, esta es la zona de caza, hay cartuchos también, ahí hay un taladro manual, hay una pesa romana, hay candados antiguos, aquí hay cepos para pájaros y para ratones, hay... Mira, aquí hay una tenacilla para rizar el pelo, que es la tijera del fondo. Esta. Que con eso se rizaba el pelo las mujeres antes. O sea, es la plancha de ahora. Claro. Madre mía, casi igualita, ¿eh? Y también aquí pues para guardar el vino, para el queso y ahí tendríamos todo lo del campo, más o menos, aquí para lavar la ropa en el río. Qué bien. Ahí lo vemos. Muy cómodo, muy práctico. Esto te podías tirar la mañana entera, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Y por aquí ya lo que son... Sí, hay sierras, también hay planchas antiguas que se ponían en la lumbre y se pasaban por la ropa. Y este de aquí fuera sería para echar el humo y espantar a las abejas. Muy bien. Enhorabuena por esta iniciativa que tenéis desde Animaciones Vau, porque la verdad que así no se perderá la sabiduría de lo que antaño era nuestro estilo de vida. Así que muchísimas gracias. Nos vamos con Dorian en Plaza Mayor en directo ahora mismo. ¡Arriba, sájate, bailando! Vaya de hoy fuerte el próximo para Galicia! ¡Fuera de hoy! Gracias por ver el video. Y seguimos. Esperemos que lo estén pasando tan a gustito en casa, que estén ya con el pijama, que estén tan a gusto, esperando a que mañana sea un nuevo día de fiestas. Pero nosotros vamos a seguir contándoles lo que ocurre hoy, porque hoy siguen ocurriendo muchas cosas en la ciudad. Y les vamos a pedir, mañana, cuando se vayan por ahí, cuando estén de casetas, cuando estén en la feria de día, cuando estén en cualquier actividad, saquen el móvil y paguen una foto. Porque si hacen esto y nos la mandan, seguramente puedan ser ustedes los que el sábado recojan aquí un cheque regalo, gracias a Segopi, de 250 euros, 150 o 50. La manera es muy fácil. Mandar una foto al número de teléfono que están viendo en pantalla. Así, esa foto puede ser seleccionada y una de entre las tres con premio de 50 euros, 150 y 250 euros. De todas maneras, las que nos vayáis mandando, nosotros las emitimos en el programa para que nos contéis cómo lo estáis pasando. Y también os pedimos algo más. Si de repente decís, es que una foto no me acaba de llenar, quiero un vídeo, pues también nos lo pueden mandar el número de teléfono que están viendo en pantalla. Y también tenemos un sorteo interesantísimo, porque podrán estar de fin de semana con Spa en un hotel al mejor vídeo que nos manden. Así que, ponerse manos a la obra, porque el sábado descubrimos a nuestros ganadores. Ahora conectamos con Manolo Centeno, que se encuentra aquí en el set de Plaza Zorrilla, muy bien acompañado. Y seguimos teniendo la visita de los grandes clubes de la ciudad. Pues sí, Eduardo, nosotros acabamos de hacernos una foto también. Hoy estamos con la gente del Carramimbre, que además nos hacen un hueco porque ellos están en plena pretemporada. Jugaron ayer, vuelven a jugar mañana. Ayer ganaron el trofeo de diputación. Y mañana jugáis frente a Aurense. Ha venido el presidente, el entrenador, el capitán. Con Donnie os vamos a hablar. Buenas noches a los tres. Hola, buenas noches. Mike, arranca el quinto año de este proyecto. Yo creo que a estas alturas ya sí podemos decir que este club es un club consolidado en Leporo, que es al menos donde debe estar. ¿Quién dirá el futuro, no? Pues sí, la verdad es que estamos con mucha ilusión. Hemos llegado aquí gracias al trabajo de muchísima gente. No sería posible sin esa ayuda y estamos en Leporo. Dos años clasificándonos para el playoff y este año siempre con los pies en el suelo. Sí que hay, noto un ambiente de mucha ilusión en la ciudad con el baloncesto y eso me parece fantástico porque esta ciudad lo necesita. Pero de puertas adentro tenemos los pies en el suelo. Sabemos que hay que trabajar mucho, que hay mucho por hacer, que es una liga muy dura. Y vamos a ser fieles a nuestra filosofía, que hemos ido siempre y que nos ha ido bien. La campaña de socios va bien, ¿no? La última nota de prensa que nos enviasteis, creo que hablabais de 1.200, si no me equivoco. 1.230 me han dicho hoy y mucha gente nueva que va todos los días, así que eso es importante. También es fundamental y que todos estemos con el club y el club somos todos. Así que nos va a dar muchísima fuerza cuanto más abonados tengamos. ¿Y la cantera, la escuela Lalo García? Por supuesto, eso también es un poco el alma del club, ¿no? Los chavales que juegan con el nombre de una leyenda de esta ciudad, un jugador que lo dio todo, pues es un honor para nosotros llevar ese nombre y ese legado y seguir trabajando. Y este año, cambio de entrenador, llega Hugo López, que la gente del baloncesto obviamente no hay que explicarle quién es Hugo López. Pero yo estoy un tanto sorprendido, es verdad que es pretemporada. Ahora, lleváis tres partidos, tres victorias. La forma en la que está jugando el equipo, no parece que haya habido cambio de entrenador y de no sé si nueve o diez jugadores. O sea, es un equipo prácticamente nuevo. Y los tres partidos se han ganado con solvencia. No sé si esto es para lanzar las campanas al vuelo, ya sé que vosotros nos vais a decir prudencia, tal. Pero la forma en la que está jugando el equipo, insisto, no parece un equipo nuevo. Bueno, yo creo que hemos mantenido un bloque importante de la temporada pasada, que tantos éxitos dio al club y a la ciudad. Hemos incorporado siete nuevos jugadores. Pero creo que la adaptación, tanto del entrenador a los jugadores como viceversa, a día de hoy está siendo positiva. Y como bien decías, no deja de ser pretemporada, pero estamos haciendo de momento un buen baloncesto. Todavía hay muchas cosas por pulir. Pero bueno, creo que la ilusión está ahí, las ganas de hacerlo bien. Aunque sabemos que el camino es largo, que la liga va a ser muy dura, porque hay equipos con grandes presupuestos, mucho más que nosotros. Pero nosotros, desde la humildad y desde el trabajo, tenemos que llegar a competir con ellos. Sabemos de la importancia del inicio liguero y queremos llegar bien ahí. Mañana jugáis en Iscar contra Ourense. Ourense hoy ha jugado en Palencia. Tú has estado allí hasta el descanso, viendo ese partido. Luego te has pidido para poder estar con nosotros. Supongo que tomando apuntes, haciendo scouting, ¿no?, de cara a ese partido de mañana. Sí, me gusta seguir todos los equipos de la liga, teniéndolos aquí al lado. He podido ver hasta el descanso. Creo que han hecho una muy buena plantilla también. Y creo que mañana en Iscar va a ser un test importante para nosotros. Y además haciendo un baloncesto muy dinámico, muy ágil, muy atrevido. No sois, desde luego, y creo que de lejos, por altura, el equipo con más centímetros. Pero todo eso lo estáis suprimiendo con una defensa férrea y con unas transiciones rapidísimas. Las transiciones rapidísimas, lanzadiento de fuera por parte de muchos jugadores. Se va a ver un baloncesto muy alegre este año, ¿no? Vamos a intentarlo, por lo menos. La propuesta es ser estructuralmente fuertes defensivamente y luego intentar correr. Como bien dices, no somos un equipo súper atlético y tenemos que sacar las ventajas que tenemos. Que yo creo que tenemos buenos tiradores y gente joven con ganas y deseo de correr. Vamos a ver si al final del año venimos aquí y hablamos de lo mismo. Y Sergio, el capitán, es uno de los que se quedan de esa base anterior a la que aludía Hugo. Un jugador que es de Valladolid, que es el buque insignia del club, que tuvo oportunidades para marcharse este verano fuera de España y que ha decidido quedarse. Bueno, ya la decisión la tomé, fue quedarme y ya sabe todo el mundo que yo por el club me gusta mucho. Es mi casa, empecé con Mike en el nuevo proyecto de este club. Y bueno, pues muy contento de estar en casa y de ayudar lo máximo posible al club para crecer. Tú que conoces a los jugadores, conocías al proyecto anterior, tras el cambio, ¿qué valoraciones puedes hacer? ¿Qué le puedes decir al aficionado? ¿Qué se va a encontrar cuando vaya a las gradas del Pisuerga? Pues lo que digo siempre, que venga a animarnos, que venga a apoyarnos, que todos los jugadores vamos a luchar cada balón, cada posición e intentaremos dar el mejor espectáculo que podamos. La Liga Alep es una categoría que, bueno, hay un salto enorme al ACB, no nos vamos a engañar, pero ya es una categoría élite, ya es una categoría muy profesionalizada, cada año más las plantillas son cada vez más grandes, el reto sigue siendo enorme, ¿no? Sí, además yo el año pasado ya di un salto de calidad muy grande, creo que este año ha dado otro pequeño salto de calidad y cada año la Liga está siendo más igualada, hay mejores jugadores, mejores equipos, plantillas más grandes, más compensadas y bueno, pues cada año va a ser un poco más difícil mantenernos y estar arriba, pero bueno, nosotros también crecemos e intentaríamos estar arriba. Bueno, pues mañana a todos a Iscar a veros jugar frente a Urense, a la Urense de Óscar Alvarado, que hoy ha perdido en Palencia, por cierto. Gracias a los tres. Muchas gracias. Y simplemente para despedirnos, Eduardo, esta semana teníamos aquí a los dos equipos de Valladolid, ¿te acuerdas que decíamos que el aula comenzaba hoy la temporada, jugaba en casa, lo ha hecho a las siete y media frente al Roca Sagran Canaria, ha perdido, ha perdido por seis goles, 20-26, ojo, ante el coco de la categoría, vigente campeón de Liga y de la Supercopa de España. Bueno, Manolo, aparte hay que comentar brevemente, el lunes estrenas temporada. Sí, sí, el lunes a partir de las 9 y 20 de la tarde, la jornada arranca en la 8 de Valladolid, como siempre, con todos los protagonistas, pero también con muchas novedades. Muy bien. Manolo, nos vemos mañana, ¿a quién traemos mañana? Mañana sí, mañana con el Real Valladolid. Y tienen dos jugadores, Michel Herrero y Jordi Masip. Perfecto, pues aquí les esperamos. Y lo que hacemos ahora es irnos con nuestra compañera Ingrid Zahara, que se encuentra con los protagonistas del día. Me parece que está con Corizonas, que estarán en Plaza Mayor a partir de las 12 menos cuarto de la noche. Así es. Sí, Eduardo, estamos con Corizonas, con Bielba es la voz de Corizonas y nos lo vamos a pasar muy bien esta noche. Bueno, ya veis el rollo que tenemos hoy. Bueno, queremos saber por qué tocáis en Valladolid si no estáis de gira. Estamos con Corizonas preparando un nuevo disco y estábamos ahí metidos en el laboratorio y había que salir para hacer un concierto, aunque fuese fuera de gira, en Valladolid, porque yo soy de Valladolid, la facción Arizona Baby de Corizonas es de Valladolid, la facción de Corizonas, que es de Madrid, es Coronas, pero en cualquier caso había que salir del laboratorio y estar aquí en las fiestas y sobre todo celebrar también, a partir de las fiestas, los 25 años de Valladolid. Oye, yo sé que en 2011 ganasteis un premio al mejor directo. ¿Qué nos vais a ofrecer hoy aquí en esta Plaza Mayor de Valladolid? Esperamos que os parezca el mejor directo y que revalidemos el título. Ahora hay que intentarlo. Claro que sí. Bueno, estáis preparadísimos, imagino. Muchos nervios en este escenario. Bueno, a mí personalmente y a todos nosotros, porque es verdad que lo que os decía, parte del grupo somos de Valladolid y tocar aquí en las fiestas es algo muy emocionante y en el 25 aniversario de Valladolid, que es una programación de conciertos que le llaman un poco de forma cariñosa al festival más largo del mundo. Nos ha apoyado desde el principio y para nosotros es muy emocionante estar aquí. Pero bueno, son más que nervios, energía. Hay mucha energía. Y fuerza, ¿no? Porque al estar en Valladolid esto tiene que llevar una fuerza tremenda. Sí, además hemos comido bien, como siempre. Pucela se come bien. Sí, sí. Y bueno, grandes compañeros de concierto también hoy. Siloe de Valladolid, Dorian de Barcelona, gran banda. Estandarte también del tecno-pop en el indie a nivel estatal. Y joder, la verdad es que es un placer. Es que tenemos una gran noche de música indie. Muy bien, muy buena noche. Bueno, yo sé que al principio os unisteis dos grupos. ¿Cómo comenzó esa andadura? Pues yendo a festivales a tocar con Arizona Baby, nuestros compañeros con Los Coronas, como comentábamos antes. Te vas haciendo amigos y ya sabes, pues una cosa lleva a la otra. Hicimos unas versiones buscando un sonido propio. Y a partir de ahí empezamos una gira que, pues la verdad es que se alargó más de un año. Hicimos un triple vinilo en directo brutal en Madrid, en la Joy Slava, año 2011. Y ya desde entonces se fusionó todo, se convirtió en Corizonas. Pero como os decía, pues eso, llevamos ya ocho años con este proyecto. Y es un grupo paralelo a Arizona Baby y a Los Coronas, que tiene entidad propia y que llevamos ya tres discos. Y bueno, pues vamos a hacer un grandes éxitos de nuestra trayectoria hasta ahora para que la gente disfrute con nosotros. Bien, va, queda una hora más o menos para que empiece Corizonas a tocar aquí en directo en esta Plaza Mayor de Mediadorín. ¿Qué les decimos que las que nos están viendo este buen rollo para transmitir? Les vamos a decir a la gente que nos esté viendo que todavía están a tiempo porque estamos en directo. Estamos en directo. Podéis llegar, nos queda una hora para venir. Luego predicen unos 10 grados, trae una chaqueta. La que hace calor, os lo aseguro. Claro que sí, y lo haremos. Pero también hay que ir al teatro. Durante todos esos días estamos teniendo grandes actores y grandes actrices. Y para muestra, un botón aquí. Tenemos, vamos a ver, sé infiel y no mires con quién. El tema daría para hablar una hora, dos, tres e incluso más. Porque es un tema candente. Estar ahora mismo en casa, tan a gusto. Por favor, que esta entrevista que vayamos a hacer no suscite ningún malentendido. Efectivamente. Que no tiene por qué. Volvemos enseguida. Nos vamos a publicidad y en nada continuamos desde aquí. Plaza Torrilla. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Menuda marcha, ¿verdad? Me pasa durante todas las fiestas. Cada vez que escucho la cabecera es como subidón. Ya ves. Subidón, nos ponemos a tope. De alegría. Bueno, bienvenidos chicos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Porque acabáis de salir del teatro. Ahora enseguida os vais a cenar tan a gusto. Pero antes, pasar por aquí. Os lo agradecemos mucho porque encima hay que decir algo. Esto no es promoción básicamente porque el teatro está lleno. Ha estado lleno hoy y mañana también. Así que enhorabuena chicos porque lo habéis conseguido llenar el teatro. Gracias, Valladolid. Rilla aquí en Valladolid. Vamos a ver un momentito. Unas imágenes en las que van a conocer la obra de Sé Infiel. Y no mires con quién. ¿Qué pasaría si se dieran cita en una misma noche, en una misma casa, tres parejas para entretener a sus conquistas? La comedia que ha batido todos los récords de permanencia. Espectadores y carcajadas en la historia del teatro en nuestro país. Sé infiel y no mires con quién. José Mayuste y Teté Delgado encabezan un reparto sensacional en una obra maestra total del humor. Y Jaime Azpilicueta, artífice del éxito originario, presta todo su buen hacer para mantener la esencia y espíritu originarios. Seguro que pocas veces te has reído tanto. Sé infiel y no mires con quién. Ahora en versión y dirección de José Mayuste. Solo en los mejores teatros. La única mala noticia es que no hay entradas. Lo sentimos, pero seguro que nos visitaréis en otras ocasiones, ¿verdad? Hombre, esto está clarísimo. Y además hemos venido muchas más veces. Eso es. A ver, Teté, Teté, vamos a empezar. Dígame. Coloquémonos en escena. Todo empieza. Ubiquemos a los personajes. ¿A todos ahora? ¿Eh? Vale, bien. Vamos a ver. La cosa empieza en una maravillosa casa que decora José Mayuste, que es el decorador interiorista. Y donde vivimos aquí mi marido, don Luis Melapela, aquí Santiago Urrialdi y yo. Y entonces, Santiago tiene una editorial con Vicente Renobel, una editorial de cuentos infantiles. Entonces, ¿qué empieza sucediendo? Al grano, al grano, Teté, al grano. Al grano, ahí voy. La mujer de su socio me pide la casa para encontrarse con su amante, que es aquí mi amigo Kiko Ortega. Ah, Kiko. Muy bien. Y porque está harta ya de las infidelidades de su marido. Su marido también le pide la casa a su socio para una de sus múltiples conquistas. Al grano, Kiko, al grano, Kiko. Y luego, el decorador, el decorador quiere la casa también, porque vamos a salir a cenar, quiere la casa para por fin liarse con Selene Till, que es la asistenta. Entonces, al final, de sexo, como se dice en la función de sexo, el justito. Nada de nada. Y luego todo, todo ya empeora cuando aparece una escritora de cuentos infantiles que nosotros queremos fichar, porque da muchísimo dinero, que es la señorita Corín Mellado, y que es muy puritana, y no se puede enterar de todo lo que pasa. Con lo cual, el jaleo está servido, amigo. Madre mía, bueno. Una locura. Una locura. Nos ha quedado totalmente claro. Seguro. Seguro. No hay dudas, ¿eh? Santiago. Dime. A ver, ¿no era más fácil ir a un hotel? Pues, sinceramente, sí. Pero hay problemas porque igual es ve a alguien. Esa es la excusa. Es decir, a lo mejor no ve a alguien, es mejor quedarse en casa y así no se entera nadie. Entonces, los únicos que se enteran son el público de todo lo que está pasando. Y, Kiko, me imagino que en ese momento, en el que ya la cosa está tan perdida, de perdidos al trío, cuarteto, quinteto, ¿no? Yo estoy muy perdido porque yo llego ahí encantado de la vida, voy a pasar una noche con una chica que me gusta mucho y me encuentro metido en un marrón que no es el mío, que al final, pues, me lo como todo y ahí ni funciona ni nada. Perdona, cuando estás diciendo... No te comes nada. Exacto, cuando estás diciendo... Se infiel y no miras con quién y dices... No me como nada. No te comes nada. Está encerrado en la cocina todo el día. ¿Celín? Era de cimera. Cuéntanos de tu personaje. Pues yo soy la chica de servicio, soy la única que sé la condición sexual del decorador, porque se hace pasar por una cosa que no es. Y... ¿Eh? Ni la A. ¿Cuál? La condición. La condición heterosexual conmigo y otra cosa con los demás. Es toda fachada, pura fachada. Digamos que él se hace pasar, porque como es decorador interiorista, pues se hace pasar por gay porque se supone que así tiene más credibilidad. No, que va, claro, que no se va a enterar nadie en toda la función desde el minuto uno ya, hombre. Es un secreto de diez segundos. Oye, lo que sí que se nota es que lo pasáis pipa entre vosotros, ¿verdad? Por lo menos eso, por lo menos eso. Por lo menos nos divertimos entre nosotros y eso se transmite mucho al público. O sea, la gente ve que hay buen rollito y que hay alegría. Bueno, sobre todo para los chistes. Seguro que sois actores de método, ¿no? Entonces hay que ser infieles. O sea, para meternos en el papel habéis tenido que ser infieles, ¿no? Bien, bueno, yo me he pasado, me he ido a las Bahamas y he estado allí de fornicio en fornicio, con locales, turistas y, bueno, mi novio lo ha entendido porque sabe que es para preparar el personaje. Y bueno, yo me encuentro mucho más segura ahora haciendo a Bea, sí. Así que, Tete, me imagino que querrás hacer la segunda parte para volver, ¿no? Estoy muy preparada, sí. Bueno, antes de continuar, por aquí, por Valladolid, como bien habéis dicho, habéis venido más veces. ¿Cómo es el público vaisoletano? Nos gustan mucho preguntas sobre los actores porque dicen que es un público difícil. ¿Qué decimos, Kiko? Yo creo que son castellanos. Es decir, no tienen... Son castellanos. ¿Qué quieres decir con son castellanos? No, quiero decir que... Arréglalo. No, 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 no. No lo he dicho esturiano. No, 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 no lo he dicho con ningún sentido de nada. Si no es verdad, cuando vienes del sur, en el sur son muy escandalosos. El Vallesoletano es un público más tranquilo, coge los chistes cuando los tiene que coger, se ríe, es muy respetuoso, no hacen grandes aspavientos, pero ya está. A mí me encanta venir a Valladolid. Hay gente que sabe de teatro, es muy aficionada al teatro, la gente de Valladolid. ¿Cómo ha sido el día de hoy? Hoy ha sido fenómeno. La gente se lo ha pasado muy bien y nosotros encantados con ellos. O sea, yo no he notado... Sí he notado la diferencia en España, que hay diferencia de regiones. En Cataluña son más sobrios, en Andalucía los vicequicos son muy alegría y cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y nosotros en Valladolid hemos estado encantados con ellos. Hombre, hoy lo hemos notado, por ejemplo, porque hay veces que abrimos la boca y ya dices, uy, pero cómo se han reído ya tantísimo con esto. Ya es igual, ¿no? Uy, bueno, pues fenómeno, ¿sabes? Porque entramos ya calentitos de entrada y luego es una función que va incresciendo. Al principio, digamos, que se va explicando, va liándose la madeja cada vez más y al final ya es cuando explota todo y ya es un jaleo muy grande y ya es la carcajada mayor. Pero al principio, en algunos sitios, pues se empiezan a morirse de la risa del principio y decimos, a veces digo yo, ay, ya se ríen, bueno, bueno, fenómeno, pero aquí en Valladolid pues es eso, castellano, que no es ni malo ni bueno, es así. Entonces al principio, bueno, se ríen un poquito, se ríen un poquito y terminan muriéndose de la risa. Pero quiero decir, no, es una cosa más sobria, ¿sabes? Bueno, con esa tontería yo no me voy a reír, ¿sabes? Me río ya cuando hay que reírse bien, ¿sabes? Dentro de los DACs que tenéis, que me imagino que hay muchos marcados y demás, ¿también dais rienda suelta a la improvisación o no? No. No. Depende. No. 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 Pero me han preguntado varias veces si lo hacíamos, porque lo parece. Estamos muy sueltos, muy a pie, con mucha energía y muchísimo ritmo. Siempre funcionan los DACs en todas las ciudades igual o no, o los DACs funcionan más en uno o en otro. Los DACs funcionan cada día, aunque sea la misma ciudad, distintos. O sea, el público es distinto, eso no va con ciudades, va con el público y el día y no se sabe por qué. O sea, realmente no decís, aquí seguro que va a ser la bomba. Hay algunos que sabes que van a entrar muy bien y hay otros que te sorprende un día que dices, ¿por qué se han reído? Sí, pero... Y al día siguiente piensas que se van a reír y no se reyen. Bueno, para terminar, ahora ya... No, pero es que eso, si me permites, eso depende un poco, por ejemplo, están en fiestas, es sábado noche, eso es una fiesta, jolgorrio, ¿sabes? O es un día de la semana, vienen a las 8, después de trabajar, bueno, pues vienen más cansados, vienen ya después de un día de trabajo. Tienen que empezar a desconectar. Claro, entonces pues nos referimos más que nada a eso, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con TT, pero bueno. Como nunca, cariño. No sé de qué se trata lo que ha dicho, pero me apongo. Que esto viene bien, esto viene bien. Hay un debate, ahora hay un debate. Nada, la última cosita, el nombre es Se infiel y no mires con quién. ¿Es el consejo que dais a todos nuestros espectadores? Yo sí. Yo que cada uno haga lo que quiera, con respeto y que sea feliz. Pues cada uno que haga lo que le dé la gana, pero con discreción, o sea, y sobre todo una cosa, vamos a ver, esa cosa que tienen los chicos, sobre todo, de ser infiel, que luego le remuerde la conciencia y luego van, no, sí, sí, lo voy a decir, y luego van, cielo, te lo tenía que contar, porque tengo, es que me pesa en la conciencia y te lo tengo que contar. No me lo cuentes para descargar tu conciencia, no me lo cuentes. A mí me ha pasado lo contrario, ha sido ella lo que me han dicho. Vale, bueno, pues has metido la gamba, pues ahora te lo callas y aguantas tu conciencia. Y si no, no lo seas. Tete cree que todos son de su condición o cree el fraile que todos son de su aire. Hombre, cállatelo o no lo seas o cállatelo para ti. Muy bien. La última cosita, están los espectadores, seguro muchos de los que nos están viendo, mañana van a estar en la obra. ¿Algún consejo para mañana que vayan preparados y demás, Elín? Masaje de mandíbula. Masaje de mandíbula, vale. Sí, sí. Vayan vestidos. Vayan vestidos, sí. Que no vayan en plan comando, ¿no? No. Que las mujeres vayan desludas, por favor. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que lo paséis bien y que sigáis disfrutando de la fiesta también. Gracias. Y mañana que hagáis divertirse de lo lindo a todos los espectadores que os acompañen en el teatro. Torrilla, nos vamos ahora mismo a las casas regionales y nos vamos a la casa regional de Cataluña. Nos vamos hacia el noreste de la península y aterrizamos en Cataluña. ¿Qué tal estamos, José Ramón? Hola, buenos días. Pues muy bien. ¿Han van las fiestas? Van fenomenal. Sí. Hemos arrancado muy bien, el tiempo nos está acompañando y, bueno, vamos a ver si lo acabamos igual. Venga, y vamos a ver si me cuentas todo lo que tenemos aquí, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¿Empezamos por orden? Venga, vamos a empezar. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, ahí tenemos la escalivada, que la escalivada es una tosta de verduras que asamos nosotros aquí, verdura natural, todo. Los pimientos, la cebolla, la berenjena y luego, bueno, pues pasamos a la tosta de pimientos con ancho, a los pimientos naturales que también las asamos nosotros. Para que luego digan que se come mal. Se puede comer rico y sano si se quiere, ¿eh? Efectivamente. Luego tenemos esta que es nueva este año, la tosta de roquefort con nueces y dátiles, que está teniendo éxito, el clásico pantumaca. No puede faltar esto, ¿no? El pantumaca. Por supuesto. Claro. Y luego una que está teniendo mucho éxito, que esta es nueva, es la de pulpo con alioli. ¿Eh? Esta la hemos introducido este año. Y bien, ¿no? Buena aceptación. Fenomenal. Muy bien. Luego... ¿Esta también típico? Típico, sí. La sobrasada con queso. Claro. Que, bueno, la hemos introducido este año también está teniendo éxito. Bien. El fuet. El fuet no puede faltar tampoco. Ay, madre mía. Es que no puede faltar nada aquí, ¿eh? Claro. Y, bueno, los canelones caseros, que es un éxito rotundo también. ¿Lo dice? Sí, sí. La gente... Es contundente además, ¿no? Sí, sí. La gente... Les hemos introducido hace dos años y está teniendo éxito. Bien, bien. Patatas sabio. Patatas que no falten en ningún sitio, yo creo. Sí. Y bravas. ¿Con dos salsas? Con dos salsas, efectivamente. Luego, la concreta casera, que está muy buena, también tiene ella, llevamos varios años con ella. Sí. Y, bueno, pues la butifarra. Claro. Que este año es de Lérida. La butifarra. Fenomenal. Este año es el primer año que trabajamos el producto este de Lérida. Y está teniendo éxito, la verdad. Y algo dulce, ¿no? Unos postrecitos que tenéis aquí, una exposición preciosa. O sea, los postrecitos son caseros todos. Pues mira, tenemos unas tartaletas de frambuesa y de manzana. ¿Qué manzana? Estas son nubas este año. La típica crema catalana. ¿Esto es la crema catalana? ¿Y esto? Eso es una torrija de crema catalana. Madre mía. ¿Eh? ¿Esto otro? Eso es la zapatilla de payas que llamamos, ¿sabes? Y todo esto lo hacemos nosotros. ¿Y esto qué es? Bombón con alegría le llamamos. ¿Qué alegría? La alegría es el ron. ¡Ay, un poquito de ron! Bueno, viene bien. Pues la leche condensada, el café, la nata y un chorrito de ron. Y lo adornamos con un poco de canela por encima. ¡Qué maravilla! Más completo no puede ser. Vengan a la Casa de Cataluña y elijan lo que quieran. Ah, por cierto, ¿y todo esto lo regamos con qué? Pues con un venoso rosado y regalamos el porrón. ¡Hala! ¿Eh? Para los jóvenes, ¿eh? Que seguro que hay muchos jóvenes que no han bebido de un porrón en su vida. Efectivamente, pues aquí se les regalamos. Vengan aquí a la Casa de Cataluña a beber un poquito, a comer y a beber en porrón. Nos vamos, José Ramón. Te voy a probar un trocito de fuet. ¿Me acompañas? Por supuesto. ¡Ey, madre mía! ¿Hacemos un chin-chin también con esto? Vale. Venga, por ustedes. Vengan a la Casa de Cataluña que está todo muy rico, muy rico. Por supuesto que sí, está todo muy rico en las casas regionales. Pero también volvemos a repetir el número de teléfono que ven en pantalla para que nos manden sus fotos, para que nos cuenten cómo están viviendo las fiestas, para que enseñen ese momentazo que han vivido y nosotros poderlo mostrar aquí en la 8 Valladolid. Aparte, entre todas las fotos, elegiremos las tres mejores. Las tres mejores tendrán premio. Premio de 50 euros, 150 y 250 euros. Sé que regalo para ir a Segopi. Así es, este concurso de fotografía, gracias a Segopi, lo tenemos en marcha. Muchísimas gracias por todas las fotos que nos están llegando. Seguimos en las casas regionales. Nos vamos hasta Navarra. Mirad qué pinta tienen los manjares que encontramos en la Casa de Cultura y el Hogar Navarro, aquí en estas casetas regionales. Muy buenas, Clara. Buenos días. Bueno, la verdad es que tenéis mucha variedad que ofrecer aquí. ¿Qué te parece si empezamos hablando de algunos de los platos? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo que encontramos? Los pimientos del piquillo, las chistorras, que es una longaniza fresca, las magras con tomate, que es un jamón con huevo y tomate que es característico de San Fermín, que la gente lo almuerza y así. Y una de las cosas más características que tenemos aquí en Navarra también son las migas, ¿verdad? Las migas, las migas de pasto. ¿Qué tienen de especial esas migas? Pues le gustan a muchísima gente, están jugosas y valen para el almuerzo y para la merienda y para la cena. Continuamos con estos espárragos. Las pochas, que son unas alubias blancas frescas, que son muy suavecitas, son como, no es legumbre, es casi verdura. Los pimientos rellenos de bacalao. Y luego encontramos por ahí también un queso típico de Navarra. Hay muchos quesos, pero traemos de Idazabal, de Unanua. Luego tenemos las cuajadas, que esta es la cuajada, y los yogures, que están súper exquisitos y son de la urzama. Eso sería para rematar con el postre excepcional. No hemos sacado el ajuarriero, que es bacalao en salsa. Que aquí en Castilla el ajuarriero es la fritura que hacen con ajo y pimentón para echar a las verduras o al bacalao y tal. Pero el ajuarriero de Navarra es el bacalao en salsa. En salsa con cebollicas y verduras. Está recién hecho y hay que decir que, bueno, qué olor, ¿eh? Más rico. Y luego por aquí, ¿con qué acompañaríamos toda esta comida que hemos explicado? El tinto, el joven, el rosado, el blanco, el pacharán y unas cremas de pacharán, que eso es una es crema y la otra es chocolate. ¿Y esto por aquí? Este es el zurracapote, que es una bomba que se hace con vino y con toda clase de melocotón, pera, tal, tal, toda la clase de frutos de esos y que es una bomba. Y a la gente le gusta mucho, sobre todo a los chavales, vamos, a los jóvenes. Todo típico de Navarra, pero ¿cuál es lo que más vienen pidiendo los clientes que se acercan hasta aquí? Pues piden mucho chistorra, pero yo creo que porque no conocen el ajuarrero. Y los pimentos rellenos también de bacalao tienen mucha salida. Y el pimiento del piquillo, ¡ay, si tenemos piparras! Ernesto, trae las piparras. Vamos a ver, ¿qué son las piparras? Cuándanos, Clara. Las piparras son las guindillas que no pican y están en vinagre. Bueno, vinagre suave. Están divinas. Y es para todo, para comer en plato y para comer con las pochas y con toda clase de cosas. Clara, ¿qué te parece si por último hacemos una invitación a que vengan aquí a Navarra, a esta casa de Navarra, a probar todos estos manjares? Claro, eso ya sabe todo el mundo que están invitados a venir a probar los productos de Navarra, que les atendemos con muchísima ilusión desde hace 37 años. Y que todos los productos los traemos de Navarra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Clara. Y nosotros nos quedamos aquí probando estos productos típicos de Navarra. Así es, estábamos ahí con Samantha. Y Samantha, por favor, viene un momento que se me ha quedado una duda. De todo lo que había ahí que comer y que probar, ¿qué has probado? Pues he probado casi todo, la verdad. Los yogures, buenísimos. El bacalao, buenísimo. Y los pimientos rellenos, madre mía, cómo estaban. Ah, y las migas, que no se me olvidó. Mañana voy a comer a las casas regionales, como tiene que ser. Claro que sí. Y lo que hacemos ahora es hablarles de una actividad que va a ocurrir aquí mismo el próximo viernes. Es decir, pasado mañana, va a ser aquí porque Reinas va a estar muy presente. Así es, a las 9 y cuarto van a venir aquí, nos van a hacer un desfile. Bueno, desde las 8 y media ya estarán por aquí. Sí, pero bueno, son dos actividades diferentes las que tenemos ese día. A las 9 y cuarto tenemos el desfile, en el que vamos a ver la ropa interior que podemos encontrar en Reinas. Y vamos a ver mujeres de verdad desfilando y estoy segura de que nos vamos a quedar con la boca abierta. Seguro que sí, pero aparte, todas las mujeres, yo lo he ido descubriendo en estos meses atrás, que hay más de 100 tallas de sujetadores. Y a lo mejor alguna mujer está viéndonos y está diciendo, pues quiero entender si la talla que estoy usando realmente es la mía. Porque a lo mejor hay alguna que me pueda quedar mejor y que esté más cómoda. Pues también el viernes 13, este viernes, a partir de las 8 y media, como tú bien decías, y hasta las 10 de la noche vamos a tener un set aquí, en el que van a venir Reinas y nos va a ayudar a saber cuál es la talla de nuestro sujetador. Perfecto, ahora lo que hacemos es irnos de Feria de Día y nos vamos hasta la Alquimia. Que qué rica está la tapa de la 8. Bueno, y todas las que tienen en Alquimia, vamos a verlos. Pues aquí estamos un día más con nuestros amigos de Alquimia. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal aquí en la cocina? Porque nos hemos pasado de la caseta a las entrañas del restaurante. Pues bien, trabajando también mucho de diferente manera que allí. Aquí estamos un poquito más organizados, sabemos más o menos el trabajo que tenemos a diario. Pero bueno, también tenemos bastante trabajo. Venga, pues vamos al lío a ver qué estás haciendo, porque tienes aquí, vamos, materia prima para regalar. Bastante. Bueno, más o menos esto es lo que hacemos básicamente todos los días. Lo que estamos haciendo ahora es preparar el servicio de comidas por la mañana. Y bueno, si queréis os explico un poquito lo que tenemos para hoy. Sí, claro. Tiene una pinta buenísima. Bueno, mira, aquí tenemos unas cocochas de merluza que envolvemos en lechuga de mar y freímos en una tempura. Es uno de los pases, es un segundo pase de un plato del menú y un arroz, ¿vale? Por aquí tenemos un lorito que hacemos en el menú largo. Simplemente lo hacemos con una mantequilla tostada y un poco de apionabo con limón marroquí. Un poquito de pescado, el lorito. Un poquito de pescado. A nosotros nos gusta trabajar mucho el pescado. Sí. Muchísimo. Por aquí tenemos un carabinero. Bueno, que tiene una pintada deliciosa, ¿eh? Muy bueno. Lo que hacemos es una versión un poco más actual del típico huevo con carabinero. Hacemos, freímos una clara, hacemos una esfera con una salsa que hacemos con sus cabezas. Luego echamos un poquito de aceite y un poquito de yema de huevo y hacemos una versión un poco más actual del huevo con carabinero de toda la vida. Qué creativo todo, ¿no? Y qué rico tiene que estar. Bueno, rico no está malo. No está mal, ¿no? Pasamos muchas horas al final aquí para que esté todo bueno, por lo menos. ¿Qué más tenéis por ahí? ¿Qué tenéis? Me has dicho codorniz. Eso es. Por aquí tenemos un poco más la zona de carnes, tenemos codorniz, una pechuga con sus muslitos, luego hacemos un guiso con sus interiores y hacemos una yoza, que la pintamos con un poquito de remolacha y aquí tenemos un meloso de ternera, que es una de las cositas, una de las tapas que también tenemos en... Eso me suena, que lo he visto en la caseta. Eso es. Aquí lo hacemos de una manera un poquito más diferente, lo cortamos pequeño, lo ponemos un poco más bonito, lo acompañamos de unas cremas, unas tabellas asadas y es otro plato del menú degustación. Muy bien. Bueno, pues nada, un breve resumen de todo lo que vais a poner hoy en el restaurante, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, ya saben que les vamos a recordar a los espectadores que aquí en la caseta de Alquimia tienen también el pincho de la 8 para que lo prueben cuando quieran, ¿eh? Hasta el domingo, eso sí. Hasta el domingo. Venga, pues venga, venga ya. Pues nada, Samantha, después de la actualidad taurina ya llegamos nosotros otra vez porque en apenas 15 minutos comenzará Corizonas en la Plaza Mayor de Valladolid. Aquí ya empieza a hacer un poquito más de frío, como decía, unos 10 grados va a hacer mientras el concierto, así que todo el que se esté animando ahora para salir de casa, que coja esa que pilla. Importante. Miren, voy a hacer una recomendación para mañana mismo cuando vayan a comprar su periódico del mundo Castilla y León. El siglo de Delibes. Por 4,95 con su periódico lo pueden adquirir un repaso por la biografía del escritor, que no solo era un novelista, sino que era un periodista ejemplar para todos. Y también repasa la actualidad de su tiempo. No se lo pierdan y es muy recomendable. Por supuesto, yo mientras estábamos aquí hablando, estaba pensando, qué rico me sabría ahora la tarta de San Lorenzo 8.0. Madre mía, hay que lo digas. Me ha venido mucha gente por aquí diciendo, oye, pero ¿dónde puedo adquirir la tarta de San Lorenzo 8.0? Pues fíjense, vamos a enseñarlo en el bombón. Ahí lo tenemos, en el bombón, tan ricamente para que vayamos a dónde. Pues está claro, en Fuente Dorada lo encontramos y la tarta de San Lorenzo solamente estos días. Y ahora sí, nos vamos con nuestra compañera Ingrid Zahara, que se encuentra en la Plaza Mayor con los protagonistas. Cuéntanos, Ingrid. Muy buenas, chicos. Yo sé que me dais envidia con esa tarta del bombón, pero yo os voy a dar mucha más porque mirad con quién estoy, con Dorian. Uno de los grupos de las bandas indie con mayor proyección musical a nivel nacional e internacional y que acaban hace unos minutitos, de terminar este concierto en directo de la Plaza Mayor de Valladolid, que ha sido todo un éxito, ¿verdad, chicos? Nos hemos pasado bomba con la gente. La verdad que siempre hemos tenido noches especiales en Valladolid desde los inicios de la carrera de Dorian, pero yo creo que hoy ha habido un antes y un después. Ha sido una noche muy, muy bonita, bailando con toda la gente, mucha emoción, cantando con ellos, una ansia redonda. Nosotros hemos visto cómo el público os acompañaba en todo momento, todas las letras. Oye, se tiene que dar una emoción y una vida, pero tremenda, ¿no? Sí, no, la verdad es que tenemos mucha suerte porque tenemos unos seguidores muy fieles y además muy cálidos. Entonces el concierto ya es como algo que hacemos entre nosotros y ellos, es algo como muy interactivo. Muy familiar, ya queda ahí, ¿no? Ya de manera personal casi. Sí, 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 ya te digo. O sea, los conciertos no solo los hacen las bandas, sino también los hacen el público que viene. Entonces lo hacemos entre todos. Desde 2004 lleváis con Dorian. ¿Cómo ha sido todo este recorrido? Porque ha habido muchísimos años. ¿Ha sido duro? Bueno, te diría que los primeros años fueron duros. Dorian es una banda de música independiente, nunca ha estado en grandes compañías discográficas ni ha tenido grandes presupuestos detrás. Y aún así es una banda que siempre ha ido creciendo ya más, tanto en lo artístico como a nivel de seguimiento de público, ¿no? Y es muy bonito el camino que hemos hecho porque, bueno, desde la independencia hemos logrado internacionalizar a la banda y ir a un montón de países y siempre, siempre, siempre siendo fieles a nuestro sonido, que es de lo que más orgullosos estamos, ¿no? Hablamos de sonido y uno de esos sonidos de los que hablamos de Dorian se llama New Wave. Bueno, contarnos, porque eso para muchos seguramente que les suene un poco raro, ¿no? Bueno, pues es un movimiento que surgió en los 80 que aúna un poco como el rock con los sintetizadores y tiene una energía así como muy explosiva y muy directa y donde la canción pues tiene un lugar importante. Entonces sí que es verdad que es una de nuestras influencias y yo creo que nuestro sonido tiene también parte de eso. Bueno, Dorian ahora mismo está en gira, bueno, acabáis de estar aquí en Valladolid, pero ¿dónde os podemos ir a ver próximamente? Bueno, ahora vamos a estar en unas fechas por España, vamos a estar en Cataluña la semana que viene y por Andalucía la siguiente y luego ya nos vamos un poquito lejos, nos vamos a Perú, a México y a Estados Unidos, pero el año que viene seguro que nos veremos en algunos festivales por aquí, sin duda. Bueno chicos, seguís trabajando con vuestro último proyecto que lo sacasteis en el año pasado, seguimos con ellos, seguimos en gira con Dorian y bueno, les mandamos un saludo a los de La Ocho que nos están viendo. Un saludo, un abrazo a todos, a toda la ciudad, que paséis unas grandes fiestas y bueno, aquí hay un ambientazo de la leche, así que bueno, enhorabuena y que nos veamos muy pronto. Enhorabuena a vosotros chicos. Saludos. Claro que sí, así será, bueno, Samantha, la verdad es que una noche estupenda para disfrutar del Indy, porque hay que decir que vaya a oír, de la mano de Roberto Terne empezó a apostar por el Indy hace ya 25 años y hoy es un homenaje a esos 25 años, en un ratito estaremos con él para que nos cuente lo orgulloso que tiene que estar, cómo ha llegado hasta la Plaza Mayor. Hombre, es que no es para menos, tiene que estar orgulloso y mucho. Bueno, pero mañana en Plaza Mayor tenemos algo muy especial también. Bueno, mañana nos vamos de macro fiestón en la Plaza Mayor con los DJs, allí voy a estar yo y nos lo vamos a pasar, pipa, bueno, como todos los días de fiesta, que nos lo estamos pasando muy, pero que muy bien, Edu. Así es, ahora, si nos están viendo en casa, también pueden hacer la foto desde casa, pero lo que tenemos es uno de los momentos más esperados, vamos a enseñar algunas, algunas de las fotos que nos han llegado a nuestro número de WhatsApp, que van a ver en pantalla. Ahí están viendo las fotos. Hemos querido empezar por esta porque es de las primeras que nos llegó y es muy curiosa, la verdad que está muy bien hecha, pero claro, no sé hasta qué punto tiene que ir con las fiestas. Ahí estamos viendo cómo se ponía el pañuelo. Vamos a poner el faldón, compañeros, para que se vea exactamente las fotos, a dónde lo tienen que mandar. El número de teléfono, ahí están viendo 609 50 18 52, aquí era el montaje en Plaza Mayor, también una foto curiosa, evidentemente, qué bonito estaba el ayuntamiento de acaso consistorial, con ese pañuelo gigante. Los globos no pudieron salir todos los que quisieron, estuvieron solamente cinco. Otro de los momentos de las fiestas, que lo dimos en directo nosotros, que era, bueno... Esa suelta de globos. Ocho mil globos. Ocho de Frank Ferdinand. Esta es muy original también, de todas las que nos han ido mandando, esta es muy bonita. Y muy típica también, es una imagen de fiestas que se suele repetir año tras año. Vemos más globos. Estos son los... ahí están los ocho mil, como estaban durante toda la tarde, que pasabas por allí, y un par de veces que lo pasé y no me di cuenta, luego ya no puedes dejar de mirarlo, ¿no? Sorpresa. Sí, sí. Y ahí está otra vez esta foto que... Se ve que a los payisoletanos les ha marcado este momento, porque es una de las imágenes más repetidas. Desde varios puntos. Y evidentemente la del pañuelo, que el viernes estaremos con las peñas para que batan un nuevo récord. Ya lo veremos y ya lo contaremos. Será en la Playa de las Moreras a las ocho de la tarde. Y ahí están viendo otra de las fotos, muy bonita, en la que se ve como... Es un ejemplo de cómo están las... están yendo los conciertos de las fiestas de Valladolid. Es verdad que prometían mucho. Mira, también acabamos de venir de los toros y esta es una foto, bueno, artística. Y ahora lo que vamos a hacer enseguida es irnos otra vez de nuevo hasta Plaza Mayor de Valladolid. Nos vamos ahora con Roberto Terne, como habíamos dicho, y con Ingrid Zahara, que se encuentran en Plaza Mayor y en uno de los días seguramente más especiales para Roberto, porque se homenajea a esos 25 años de Valladolid. Así es, Eduardo. Este seguramente sea uno de los días más importantes de este festival de Valladolid y para eso tenemos a Roberto Terne, que nos va a contar cómo está yendo esta noche y que para eso es el organizador del Valladolid. ¿Cómo está, Roberto? Pues muy bien, muy contento, porque hoy hemos conseguido celebrar con toda la ciudad de Valladolid 25 años de trayectoria y lo que estamos celebrando no solamente es el Valladolid, sino el hecho de que llevamos 25 años toda la ciudad cambiando la ciudad a nivel musical, ¿no? Llevamos 25 años contribuyendo contraer muchos conciertos y ahora mismo pues tenemos una escena repleta de actuaciones en vivo y es lo que estamos celebrando, ¿no? Que la música en vivo forma parte de la ciudad desde hace 25 años. Roberto, Siloe, Dorian, Corizonas, ¿qué más podemos pedir en esta noche de fiestas de Valladolid? La verdad es que ha sido un cartel, está siendo un cartel estupendo. Siloe, pues un pop muy personal, Dorian, el toque pop electrónico y Corizonas, las raíces. O sea que tenemos aquí de todo y bueno, y muy secundado por el público. Dentro de unos minutos va a comenzar Corizonas, tenemos que ser muy rápidos. ¿Qué más nos espera en este 25 aniversario, en este festival más grande, más largo del mundo? Muy bien, dentro de poco tenemos el Intro Music Festival, que lo hacemos el día 30 de noviembre. Después en enero tenemos a Coque Maya, en el Lava. En el mes de febrero tenemos a Rulo y la Contrabanda. Y luego en la sala Black Bear tenemos conciertos con gente como Los Pulsetes, Los Estanques, gente un poco más emergente. Así que Valladolid continuará siendo ese radar, ese punto medio entre las grandes producciones y los grupos emergentes que continúan sonando. Roberto Terné, muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros y poder atendernos. Y para todos vosotros, no os perdáis estas fechas de la música indie que nos espera en Valladolid durante todo el año, porque este festival es el más largo del mundo. Así es, el festival más largo. Así es. Pues fíjate, también hemos aprovechado para terminar la noche tomando un poco de Coca-Cola, porque gracias a Coca-Cola también repartimos esas cestas maravillosas que le encantan a todos los peques y a todos los mayores, ¿verdad? La verdad es que sí. ¿Un poquito? Un draguito. Venga. Pues ahora vamos a seguir porque les vamos a comentar lo que va a haber para mañana. Mañana hay muchas actividades, empezamos ahí a ver el programa de las fiestas del jueves 12. Parece que no, pero van pasando los días y ya estamos llegando, ya hemos pasado el Ecuador y bueno, pues hay que aprovecharlas porque las fiestas son pocos días y luego las echamos de menos. Están viendo diferentes actividades, la verdad es que el programa está muy completo porque hay para todas las edades, para todo tipo de actividades, hay lugares donde realmente pasan la mayor parte de las actividades, como por ejemplo la playa de las Moreras. Ahí donde he estado yo y bueno, luego tenemos, como decíamos, los DJs, que no nos los podemos perder. En la Plaza Mayor mañana estaremos contándoselo, como siempre, los fuegos artificiales, que también no nos los podemos perder. Ya, bueno, ¿cuántos días nos quedan de fuegos artificiales? Mañana y pasado, ya está. En este concurso de fuegos artificiales, como decíamos, y por supuesto, una actividad que ahora seguramente no hayan visto ahí, pero que se la recalcamos y se la decimos una y mil veces. Aquí, a las ocho y media, estamos nosotros y agradecidísimos. No nos cansamos de decirlo porque nos acompañáis cada tarde, gran cantidad de personas y disfrutáis con nosotros y nos hacéis sobre todo disfrutar y vibrar. Ahora, también les comentamos, dentro de nuestras propuestas de fiestas, queríamos hablarles de una que es innovadora, no la hemos hecho ningún año, la hacemos por primera vez este año, que es el videomapping, que va a ser aquí al ladito, va a ser dentro del campo grande. Ahí, mañana vendrán y nos contarán lo que tienen preparado con el bosque encantado. Yo creo que es un momento de fiestas que no se lo puede perder nadie porque va a merecer mucho la pena. A partir de las 10 de la noche se podrá ver el viernes y el sábado, gracias a los amigos de Hall. Lo veremos mañana y nos contarán cómo lo tienen preparado y con qué nos van a sorprender. Por supuesto, evidentemente lo mostraremos también nosotros a través de la 8 Valladolid. Compañeros, no sé si ha comenzado ya el concierto, nos vamos a ir con ellos y nosotros ya ponemos punto y final a nuestro programa en esta noche, aquí en nuestro set Ikea, tan ricamente que tenemos en Plaza Zorrilla. Y solo nos queda decir, Samantha, a descansar algunos, otros, empieza la fiesta porque estamos con Corizonas y nos vamos para allá para seguir pasando una noche totalmente indie. Samantha, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video 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 Buen rollito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!